Ahora sí, ¿ya? Entonces, de eso vamos a tratar el día de hoy, de indicadores de producción y mantenimiento, ¿ya? Acá, por ejemplo, usted va a escuchar y va a leer en muchos lados, ¿ya? El RAM, ¿ya? Que tiene que ver con tres grandes indicadores de mantenimiento, ¿ya? De gestión de mantenimiento, ¿ya? En primer lugar de ello, la R está asociada a la confiabilidad, ¿ya? Que lo expresamos con un R de T, ¿ya? Y esta es la confiabilidad de un equipo en un tiempo específico, ¿ya? Pero la confiabilidad, muchachos, es un indicador, ¿ya? Porque cuando hablamos de un mantenimiento centrado en la confiabilidad, no es necesariamente que voy a utilizar el indicador de confiabilidad para evaluarlo, ¿ya? Ahí, en esa parte, cuando hablo del R, C, M, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, la confiabilidad es un concepto de que, que está asociado a que estamos desarrollando una actividad de mantenimiento confiable para que mi equipo perdure en el tiempo sin fallar. En cambio, acá, esta R, ¿ya? De de confiabilidad, ¿ya? De confiabilidad, está asociado a un indicador. Y este indicador es la probabilidad de que tu equipo esté operativo en un tiempo determinado bajo ciertas condiciones operativas, ¿ya? Obviamente, más adelante, vamos a describir, y les voy a escribir ahí, creo que está descrito, ¿ya? La, la, la definición de confiabilidad, ¿ya? Para que no tenga que escribir la hora. Pero, de alguna manera, la confiabilidad me dice, mira, esta es la probabilidad de falla de tu equipo en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo quiero saber, mira, mi equipo, ¿cuál es la confiabilidad de mi equipo a las 20 horas? Y usted va a decir, profe, este equipo tiene una confiabilidad del 98%. ¿Ya? Y la confiabilidad de este mismo equipo, ¿ya? De este mismo equipo, pero ahora a las 100 horas. Entonces, en la primera pregunta, yo lo que te pregunté fue, ¿cuál es la probabilidad de que tu equipo estuviese operativo, ya? Después de 20 horas de funcionamiento, ¿ya? Y esas 20 horas de funcionamiento es siempre, desde que ocurrió una falla, la reparo, reparo la falla, el equipo empieza en funcionamiento, y cuando empieza en funcionamiento, yo aprieto el cronómetro y parte de cero. Ahí empieza mi contabilidad del tiempo. Entonces, lo que estoy preguntando acá, una vez que falló mi equipo, el equipo empieza a funcionar. ¿Cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo en 20 horas después de transcurrir esa reparación? Y tengo un 98% de confiabilidad, bastante alta, bastante buena. Pero ahora voy a preguntar cuál es la probabilidad de que mi equipo esté operativo, ¿ya? Ahora a las 100 horas de operación, y ahí usted va a decir, profe, es un 62%. Después yo le puedo preguntar, ¿y la probabilidad de que tu equipo esté operativo a las 120 horas? Profe, eso es un 41%. ¿Para qué voy a preguntar a las 150? Podría ser 20, 10%. Entonces, esto me va a servir para determinar políticas de mantenimiento que puedan estar asociadas a la confiabilidad, como indicador. Por ende, si yo, como empresa, no quiero que mi equipo vaya a fallar, porque es un equipo que está dentro del proceso productivo y es un cuello de botella, yo voy a querer que mi equipo funcione sin fallar. Y si va a fallar, que el impacto cada vez sea menor. Y como no quiero que falle, voy a detener mi equipo en algún tiempo que a mí me permita intervenirlo de manera preventiva, haciéndole algunas inspecciones, no solamente por ir a mirarlo, sino que inspecciones de monitoreo de condición cada tanto tiempo. Y con esto, poder decir, mira, ahora el equipo parte desde cero a nueve. Y eso tiene que ver con la confiabilidad que tiene su equipo. Ahora, obviamente la confiabilidad no solamente me va a servir para eso, me va a dar una serie de otras herramientas, que por ejemplo lo vamos a utilizar para la ingeniería de confiabilidad 2, en donde podemos desarrollar hasta presupuestos anuales con la finalidad de tener un presupuesto más cercano a la realidad con datos históricos, pero no repitiendo los presupuestos históricos. Porque muchas veces la empresa dice, no, el próximo año repetimos los presupuestos debido a que son los históricos. Pero acá ahora les vamos a dar un poquito más de ingeniería debido a cómo es el comportamiento de mi equipo en las fallas, en la confiabilidad, y con eso puedo decir, mira, el próximo año probablemente voy a tener 20 fallas. Pero voy a tener 20 intervenciones de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener una confiabilidad de tanto, por ende yo ya sé cuándo voy a actuar. Entonces ahí nosotros empezamos a hacer un cruce, empezamos a desarrollar unos gráficos para determinar cuál es el tiempo en que yo tengo que detener el equipo para hacer una intervención de mantenimiento. Entonces, la confiabilidad no es solamente lo que vamos a ver en esta asignatura, el próximo semestre nos va a acompañar también la confiabilidad y va a ser esencial este desarrollo que vamos a lograr ir obteniendo con las diferentes ecuaciones que nos van a ayudar a asociar la respuesta que le estaba comentando. Entonces, la A tiene que ver con la disponibilidad. Y ahí la disponibilidad lo vamos a plantear siempre como una A. Entonces, si a mí me dicen que el equipo X tiene una disponibilidad de un 85%, me está diciendo que la proporción del tiempo que el equipo debió haber estado disponible, por ejemplo, yo espero que mi equipo haya estado disponible en el año 8000 horas. ¿Por qué no 8.760? No, porque esas 760 no estaban, estaban programadas para otras cosas, ya se sabía que no se iba, había una parada de planta que estaba dentro del quehacer, estaba programada. Entonces, son 8000 horas que tiene que tener su equipo. Pero ahora me está diciendo usted que hay un 85% de disponibilidad. O sea, vamos a dejarlo verde mejor esta parte. Está diciendo que esta proporción de la torta, en este caso, la proporción del tiempo, este 85% de la torta, está en base a que el equipo estuvo disponible. Y ojo, no porque yo hable de disponibilidad, significa que el equipo está operando. Ahora, si yo quiero saber la disponibilidad operativa, bueno, tengo que hacer el cálculo asociado a los tiempos operativos. Yo aquí estoy hablando de disponibilidad. El equipo está disponible. Ahora, en ese tiempo que está disponible, usted a lo mejor lo lleva a hacer un mantenimiento preventivo o lo dejó ahí detenido porque está un equipo en stand-by o porque el equipo no estaba operativo debido a que no estaba el operador, pero el equipo estaba disponible. Entonces, la disponibilidad, y es más, la definición de disponibilidad me permite generarle de alguna manera como varios apellidos. Y por lo mismo en los contratos, se queda bien establecido cómo se va a calcular la disponibilidad. Porque muchas empresas mandan que hace contratos con su empresa contratista y le dicen, mire, nosotros queremos una disponibilidad física de tanto y una disponibilidad operativa de tanto. Se tiene que entender entonces de que no solamente voy a ver la disponibilidad de mi equipo, sino que tengo que analizar también cuál va a ser la disponibilidad física. Y tengo que ver, yo como empresa contratista, es mi responsabilidad la disponibilidad física. No vaya a firmar un contrato que yo se me escape, por ejemplo, si me están cobrando el tiempo detenido porque están arreglando la pala mecánica y yo estoy con mi camión ahí detenido, ¿por qué me están cargando eso a mí? Lamentablemente lo firmé. Entonces, siempre es bueno saber cómo me van a medir para no pasar estas temáticas de disponibilidad y después tengamos que llevar todo esto a una parte legal en donde van a tener que entregar y leer los contratos y ahí me van a decir, mira, aquí el contrato decía el redito que usted tenía que hacerse cargo de la disponibilidad física también en este contrato y usted lo firmó. Y ahí van a ir multas asociadas. Entonces, de alguna manera, la disponibilidad tiene varios apellidos. Y vamos a ver algunos de estos apellidos, no todos, porque, no sé, hay una disponibilidad contractual que tiene que ver ahí cómo lo va a ir desarrollando el mismo departamento. Ahora, la M la M es de mantenibilidad. ¿Qué es la mantenibilidad? ¿Qué es la mantenibilidad? La mantenibilidad es la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado. y por lo mismo si yo voy a preguntar cuál es la probabilidad de reparar una falla a las dos horas alguien me podría decir profe eso es solamente un veinte coma tres por ciento. Si yo le pregunto ahora cuál es la probabilidad de que usted repare esa falla en ese equipo en cuatro horas profe ese es un sesenta y ocho coma cuatro por ciento. Y alguien me diría profe ¿y por qué no es el doble? Porque no es el doble porque estas son unas curvas ¿ya? que se generan de esta manera exponenciales ¿ya? normalmente son curvas exponenciales la de mantenibilidad y la de confiabilidad es así. No se preocupen vamos a a tener tiempo para detallar cada una de estas curvas ¿ya? Yo ahora estoy haciendo una especie de introducción a lo que quiero ir viendo durante el día de hoy ¿ya? ese es el RAM cuando usted constantemente en los libros en seminario ¿ya? hay seminario de o o o cursos de RAM eso le van a explicar a usted indicadores de mantenimiento ¿ya? indicadores claves del rendimiento ¿ya? indicadores claves del rendimiento ¿ya? son estos KPIs que usted ha escuchado en más de alguna oportunidad ¿ya? son esos KPIs ¿ya? que son eh indicadores que de alguna manera me van a permitir evaluar el rendimiento de mi empresa ¿ya? pero antes que que tener claro lo que es un KPIs propiamente tal eh tenemos que saber que es que es un indicador ¿ya? y el indicador no es nada más que una variable que me va a permitir medir cómo estoy cómo voy pero también compararme tanto con con nosotros pero con nosotros hace un mes atrás hace dos meses atrás hace un año atrás hace dos años atrás ¿cómo ha sido mi comportamiento ¿ya? de la gestión pues ha mejorado la gestión desde que llegué a hacerme cargo de este grupo de trabajadores eh ha mejorado la gestión de mi departamento desde que me hice cargo de este departamento de mantenimiento ¿ya? entonces ese indicador es clave para poder decir si lo que voy a desarrollar como gestión está bien o no o lo que he desarrollado como gestión está bien o no y estos indicadores son claves también para su trabajo de título ¿ya? si usted va a proponer una un nuevo plan de mantenimiento por ejemplo ¿ya? ese va a ser su trabajo de título difícilmente difícilmente usted va a poder implementar el trabajo el plan de mantenimiento que usted está promoviendo ¿ya? usted está tratando de de implementar ¿no? porque por tiempo probablemente no le va a alcanzar ¿ya? a lo mejor la misma empresa le dice mira me gusta tu idea pero va a partir del 2023 esta implementación y no con todo lo que tú me indicaste sino que vamos a tomar estas tres actividades que la encontramos muy buenas ¿ya? y a partir de eso yo tendría que tomar los tiempos para ver cómo ha ido mejorando el desempeño de equipo es más es muy probable que la las primeras semanas de la implementación de su plan los indicadores bajen ¿ya? pero va a ser un tema de que le estás entregando a los muchachos de mantenimiento un nuevo programa en donde primero lo tienen que entender ¿ya? y sobre todo lo van a tener que entender cuando ocurra la falla o ocurra la actividad de mantenimiento porque una cosa es que tú le digas mira así se hace todo esto y todo se lo haga ¿ya? en una pizarrita pero ya en terreno va a ser diferente entonces es probable que la primera semana baje alguno de estos indicadores pero hacia dos meses tres meses ya debió haber tenido ¿ya? un aumento de los indicadores si no si no generaron aumentos de los indicadores significa que lo que usted desarrolló no vale la pena a lo mejor alguien me puede decir profe pero no estamos demorando lo mismo o no estamos demorando un poco más pero mi plan lo que sí se está justificando es que bajo el riesgo ¿ya? de de algún accidente medioambiental ¿ya? eh bajo eh la la probabilidad de que alguien se accidentara y eso normalmente no está declarado inmediatamente porque muchos ven solamente los indicadores iniciales pero no ven más allá entonces usted también va a tener que tener esa necesidad de analizar cómo mejora la parte de medioambiental la calidad de su mantenimiento cuando usted desarrolla nuevos planes de mantenimiento ¿no? eh tal como indica acá ¿ya? eh para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa de preferencia queremos que sea cuantitativa ¿ya? entonces el el KPI ¿ya? el KPI propiamente tal es este indicador clave ¿ya? de del negocio o este indicador clave de rendimiento muchos lo llaman KPI indicador clave del negocio pero el nombre correcto sería un indicador clave del rendimiento de su empresa y a partir de eso tenemos diferentes tipos de KPI ¿ya? unos que van a estar asociados al objetivo estratégico que tiene su empresa ¿ya? que lo hemos hablado en más de alguna oportunidad ¿ya? y por lo mismo vamos a hablar de indicadores primarios ¿ya? que eso van a estar alineados directamente con sus objetivos estratégicos ¿ya? por ejemplo su objetivo estratégico en base a un Balanced Scorecard por ejemplo usted hizo un Balanced Scorecard ¿ya? en donde en este Balanced Scorecard usted desarrolló eh algunos objetivos ¿ya? algunos objetivos estratégicos ¿ya? que vienen desde la corporación o de su propia planta entonces usted dijo mire eh tengo que aumentar las utilidades utilidades ¿ya? tengo que aumentar mi evita ¿ya? todos esos indicadores que vieron por ejemplo el año pasado el año antepasado el año pasado el año pasado en introducción a en gestión de proyectos en introducción a a la finanza ¿ya? esos indicadores son propios de del quehacer de una empresa y sobre todo lo llamamos indicadores primarios porque están ligados directamente con el logro de los objetivos estratégicos de la empresa también hay otro que tienen que ver con las capacidades ¿ya? con el cliente ¿ya? con el servicio pero estos indicadores son como les comentaba dan cumplimiento directo a los objetivos ¿ya? que vamos a encontrar en nuestro balance score ¿ya? insisto el balance score se hace desde la fundamentación de la misión la misión los valores tal como hicimos en la parte de la gestión de activos que fueron las primeras sesiones que tuvimos ¿ya? de ahí de ahí vienen por otro lado están los secundarios ¿ya? y estos secundarios van a ser por ejemplo el RAM ¿ya? que son objetivos requeridos para alcanzar ¿ya? estos objetivos estratégicos ¿ya? por ejemplo si yo tengo como objetivo primario aumentar el OEE que hoy día también vamos a ver que es el OEE es un indicador de eficiencia global de equipo ¿ya? que está asociado a la productividad de mi empresa ¿ya? pero esta se alimenta esta se alimenta ¿ya? de tres indicadores de la disponibilidad de la eficiencia y de la tasa de falla disculpe tasa de calibre ahí sí ¿ya? estos tres indicadores que muestro ahí ¿ya? eh estos tres indicadores son secundarios pero alimentan este indicador primario que viene desde los objetivos estratégicos por ejemplo los objetivos estratégicos y aumentar la productividad de mi empresa y es más no aumentar la producción aquí me habla de aumentar la productividad ¿ya? que no es lo mismo productividad con producción por ejemplo yo tengo una producción de mil zapatos por día una empresa de zapatos esa es la la producción y la productividad de alguna manera lo miden porcentaje ¿ya? que que tanto gasté en energía en sueldo en en trabajo ¿ya? en cuanto está entrando ¿ya? de en ganancia en venta y por lo mismo se basa también en la tasa de calidad porque yo puedo tener una empresa que está generando mil zapatos diarios ¿ya? pero pregunto después oye de esos zapatos diarios ¿cuántos zapatos salen como un producto conforme? mira de estos mil zapatos que sacamos ochocientos ochocientos son productos conformes los otros doscientos siempre nos rechazan y no solamente nos rechaza el cliente hay hay áreas internas que nos rechazan hay controles de calidad que rechazan un zapato porque no no sé no está bien eh cosido no está bien pegado etcétera soy especialista en zapatos y y por lo mismo lo tenemos que reprocesar y ese reproceso es pérdido entonces me deja de alguna manera ¿ya? me hace perder competitividad en el mercado ¿ya? entonces está muy ligado a la competitividad ¿ya? está este hoy que va a ser como el el primer gran indicador que vamos a ver el día de ¿ya? otro KPI es según su naturaleza ¿ya? ¿ya? y ahí tal como habíamos indicado anteriormente voy a tener indicadores cualitativos ¿ya? cualitativos que se usa mucho muchachos no es tampoco es que usted usted mire va a tener que fundamentar la problemática de su trabajo por ejemplo don Pedro quería implementar un nuevo sistema de su empresa ¿cuál es la problemática? ¿por qué lo tiene que hacer? ¿qué hace que don Pedro y obviamente su empresa tenga que implementar este nuevo sistema ¿ya? y don Pedro tiene dos opciones de fundamentar su problemática en bases a datos cualitativos o cuantitativos me podría decir que el equipo anterior tiene muchas fallas tiene más de cinco fallas semanales ¿ya? el equipo el porcentaje de disponibilidad que tiene este equipo es un 50% la confiabilidad esos son datos cuantitativos pero también me podría decir profe nosotros estamos haciendo constantemente encuestas a nuestros vecinos y hay un desmedro ¿ya? para los vecinos porque nuestro sistema está contaminando tanto entonces hemos hecho seguimiento a la satisfacción de los vecinos también a la satisfacción del cliente y eso de alguna manera ya son datos cualitativos que son totalmente válidos ¿ya? son totalmente válidos en su quehacer ¿ya? son totalmente válidos en su quehacer y es más piense que estos cumplen el rol de monitorear ¿ya? los procesos ¿ya? como les dije un nivel de satisfacción un servicio de postventa atención al cliente cómo se sienten los vecinos ¿ya? cómo se siente nuestro cliente con con este producto y esto hay que hacerlo constantemente porque no podemos permitir que nuestro cliente se ponga a buscar otro proveedor si no lo vamos a perder por ende constantemente nuestra empresa tiene que tener ahí ¿ya? esa herramienta de seguimiento ¿ya? de de este quehacer por otro lado por otro lado tenemos los indicadores ¿ya? cuantitativos ¿ya? indicadores cuantitativos que de alguna manera es este numerito que les comentaba yo anteriormente profe mi equipo tuvo tantas fallas tres mi equipo tiene este porcentaje de disponibilidad yo siempre a los muchachos que yo voy a guiar ¿ya? a los a los estudiantes ¿ya? y les digo siempre que yo prefiero que fundamente su trabajo de título y su problemática con datos duros con datos cuantitativos ¿ya? de preferencia ¿ya? ahora como última opción como última opción datos cualitativos pero primero buscar y y buscar y buscar la opción de tener datos cuantitativos ¿ya? entonces a lo mejor alguien me dice profe la mi plan está asociado a que voy a hacerme cargo del sistema de bombeo el sistema de aire comprimido de mi empresa porque los niveles de flujo han disminuido de este nivel a este nivel lo tengo está marcada tengo la evidencia ¿ya? eso eh determina entonces esta posibilidad de defender ¿ya? un un trabajo de título ¿ya? y y y todo esto cuando usted tenga que desarrollar su trabajo de título tenga claro de que tiene que hacer ¿ya? de alguna manera un una especie de 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 pincelada ¿ya? a los indicadores financieros ¿ya? porque no no lo puede dejar sin tocar ¿ya? no no puede no hablar de ello ¿ya? tiene tiene que hablar de de cómo este aumento que usted propone ¿ya? en en lo correspondiente a un a esta implementación ¿ya? de su de su plan ¿ya? de su plan de mantenimiento ¿ya? a esta a esta de este sistema que don Pedro quiere instalar ¿ya? ¿cómo esto va a repercutir en los indicadores financieros? obviamente inicialmente ¿ya? vamos a tener que invertir pero ¿en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión? ¿ya? entonces todos esos indicadores lo tiene que hablar lo tiene que hablar de indicadores económicos y indicadores financieros ¿ya? y ahí eh yo yo no no me voy a hacer cargo tanto de esta parte porque se las voy a recordar porque esto ustedes ya lo vieron ¿ya? el EBIT la utilidad de antes de impuesto después de impuesto todo eso que la temática de apreciación de amortización cosas que que probablemente ahí ¿quién fue su profesor? el Ricardo Ciudad al parecer ahora ha sido el profesor de esa ah y el sí Ricardo Ciudad y también el Claudio Durán con Jessica Lemo le hablaron bastante de estos temas ¿ya? y y claramente le 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 presentaron por ejemplo estos balances en donde decían que lo activo tenían que igualarse a lo que teníamos en el patrimonio y el pasivo y probablemente hicieron ahí algún análisis asociado mira si yo veo una empresa un año uno y un año dos y veo que se incrementó ¿ya? se incrementó por ejemplo lo activo intangible ¿ya? o las cuentas por cobrar puedo decir que la empresa se endeudó más o se provisionó más ¿no? todo eso nos nos avisa ¿ya? de alguna manera esto estos balances y y ojo que la información hoy en día en grandes empresas es súper transparente ¿ya? yo aquí tenía unos ¿cómo se llama? unos links a algunos algunas memorias anuales de la empresa en donde tienen que presentar ¿ya? toda esta información y uno puede entrar desde la CSU desde la TAM y uno lo busca probablemente hasta hicieron tarea asociado a esto ¿ya? entonces de alguna manera más que trabajar en esto es para recordarles recordarles que en su trabajo de título no lo dejen afuera no dejen afuera esta parte y no necesito que me hagan un capítulo de esto sino que dentro de el último capítulo por ejemplo ustedes hagan este análisis de resultados y me indiquen cómo va a a a fundamentar más esta esta posibilidad de lo que usted está presentando como propuesta de solución a la problemática cómo va a repercutir en el balance final de su 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 ahora nos vamos a hacer cargo de indicadores que están asociados más a la producción que insisto también ustedes van a tener que siempre estar atentos a ellos porque ustedes como trabajo de título va a estar más asociado al área de mantenimiento pero el área de mantenimiento no es una isla no es una isla no son indicadores que le van a afectar a ustedes no más estos indicadores también van a afectar la producción y es más va a afectar la producción no es que también es esencial están ligados están ligados estos indicadores si usted mejora por acá el área de mantenimiento va a mejorar inmediatamente la producción y va a mejorar los indicadores que han sido probablemente un un aumento en la disponibilidad de un 10% de disponibilidad de una máquina va a ser un aumento en un 1% de algún indicador en producción y va a ser un aumento en un 0,01% en un indicador financiero pero igual suma igual suma así que no se asuste si empieza a verse esa baja porque nosotros en una generación de un nuevo plan de mantenimiento vamos a aumentar en un 10% la el proceso o sea la disponibilidad después lo va a ver y eso ¿cuántos productos más son? no, no son tantos son 8 productos más por hora ah, ya no eran tantos pensé que iban a ser más ya, pero eso súmalo diariamente y llévalo a algo anual ah, no tiene tiene ventaja entonces los indicadores de producción están diseñados para que las organizaciones identifiquen defectos o procesos erróneos en su producción en el momento de la elaboración de productos o servicios ¿ya? el objetivo de estos indicadores es entregar un mejor servicio al cliente ¿ya? estos estos indicadores de producción están muy basados en lo que quiere el cliente y ojo no solamente el cliente desde el punto de vista externo sino que cuando estamos en nuestra línea de producción ¿ya? el equipo dos tiene un cliente interno que va a ser el equipo tres y va a tener un proveedor interno que va a ser el equipo uno ¿ya? entre ellos también se tienen que generar estas redes ¿ya? para que cualquier desmedro en alguno de estos equipos va a afectar obviamente a los clientes internos estos indicadores se basan en medir los procesos con la finalidad de entregar una base sólida para controlar los procesos de mejora continua en la organización con estos indicadores la alta gerencia puede monitorear el cumplimiento de forma sistemática y continua para el logro de los objetivos estratégicos por ejemplo a lo mejor alguno de ustedes trabaja en el área de logística y está pensando profe si yo hago mi trabajo de título ¿cómo poder tomar donde trabajo en esta área logística que les comentaba y llevarlo al área de mantenimiento y ahí usted puede hacer un análisis de gestión de repuestos gestión de inventario y conectarlo directamente con el área de mantenimiento como indico no son no son áreas aisladas trabajan en conjunto y yo yo aquí voy a nombrar algunos indicadores vamos a a ver algunos indicadores pero donde se va a a detener más con estos indicadores de producción va a ser en las asignaturas que van a tener con Félix Pizarro ¿ya? por ejemplo la de gestión de la cadena de suministro y después gestión de operación ¿ya? ahí van a detallar más estos indicadores que les voy a conversar el día de hoy ¿ya? pero lo converso para que cuando veamos los indicadores de mantenimiento no vamos a pensar nunca que son indicadores que están aislados ¿ya? porque eso pasaba muchas veces uno le indicaba al técnico una estaba estipulada en el programa asignatura indicadores de mantenimiento entonces los muchachos se iban los mantenedores se iban con la idea de que eran los grandes indicadores de mantenimiento y no los indicadores de mantenimiento son pequeñitos pero suman para dar realmente una mejora a los grandes indicadores que quiere mi empresa que son los indicadores financieros entonces tenemos acá por ejemplo el lead time tiempo desde que se genera una orden de pedido tiempo desde que se genera una orden de pedido a un proveedor hasta que se entrega la mercancía de este proveedor al cliente ¿ya? entonces hay una fecha de entrega menos una fecha de pedido o sea cuando levanté el teléfono y hice ese pedido ahí empieza a correr el tiempo ¿ya? y por otro lado ¿ya? eh la fecha de entrega cuando me llegó a mí ¿ya? ahora 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 va a depender mucho que lead time esté midiendo porque una empresa tiene que tener controlados todos los lead time ¿por qué? porque con los lead time me puedo ver afectado ¿ya? en el tiempo que mi cliente me pidió que yo le entregara un producto y a lo mejor mi lead time está súper bien pero mi lead time de entrega está malo o mi lead time de aprovisionamiento está malo aquí hago referencia usted tiene esta línea en donde usted ve acá la fabricación pero la fabricación es el proceso en donde yo genero el trabajo con mis herramientas ¿ya? eh mi trabajo valga la redundancia con los trabajadores ¿ya? aquí es donde genero la energía gasto esa energía para tomar una materia prima y transformarlo en un producto por ende aquí está la materia prima aquí está la materia prima y aquí está mi producto pero eso no significa que le haya llegado de inmediato a mi cliente va a haber un lead time también de entrega ¿ya? aquí yo tendría un lead time de entrega que desde que salió del proceso productivo lo toma el camión ¿ya? y lo lleva a ese flete que lo lleva hasta X empresa X cliente ¿ya? pero por otro lado también tengo este tiempo de aprovisionamiento como yo no soy el que genera esta materia prima sino que se la compro a un proveedor ¿ya? y tengo varios proveedores yo ya conozco cuáles son los proveedores ¿ya? que son más responsables ¿ya? conozco los lead time de cada proveedor ¿ya? conozco los precios también de cada proveedor yo sé que el proveedor A ¿ya? su lead time ¿ya? lead time es alto ¿ya? pero el precio del producto es bajo si yo me comprometí con mi cliente en tal fecha de entrega ¿ya? veo mira le sacamos a este cliente la posibilidad de entregar este producto en dos meses por ende puedo elegir este proveedor que me entrega una materia prima a bajo costo aunque yo sé que se demora en entrar pero lo logro lo logro porque conozco mis propios lead time ¿ya? ahora el proveedor ve el lead time es muy bajo pero los costos son mayores y ahí tengo que también ver con qué me comprometí con el cliente porque ojo si uno podría decir total el cliente me va a tener que esperar nomás el cliente sabe que no tiene solamente a usted como proveedor porque el cliente ya ya tiene acercamiento con otro con otra empresa que le ofrecen el mismo producto y además le ofrecen de que estos lead time van a hacer o este tiempo de entregas si usted le dice que son dos meses van a estar en dos meses o un mes va a estar en un mes entonces siempre van a haber competencia y de esa manera obviamente los procesos pueden mejorar porque vamos a estar en búsqueda de la mejora continua y aquí se desarrollan todos los diferentes lead time el lead time de pedido del cliente el lead time logístico etcétera pero independiente de cuál es cuál voy a necesitar desde el punto de vista si yo soy el cliente o si yo soy el proveedor necesito tener el mapeo completo necesito mantener esta información de cada uno del aprovisionamiento de la fabricación y de la entrega otros indicadores por ejemplo es el tiempo de ciclo de producción y aquí tengo el tiempo que se demora en fabricar un producto desde que se libera la orden de producción hasta entregar los productos terminados que era el tiempo anteriormente visto como de fabricación tiempo de cambio del producto tiempo que se conlleva cambiar un producto en una línea de producción desde que se termina de hacer un producto hasta comenzar a fabricar un producto diferente si para alguno de ustedes se le hace complejo esto imagínese que este el ejemplo clásico de la de la British American Tabaco ellos no van a tener 28 líneas diferentes porque tienen 28 tipos de cigarros diferentes sería obviamente una pérdida económica muy alta si lo hicieran de esa manera por cada no sé por cada caja tengo cajas de 10 y otras de 20 tener líneas diferentes no sería económicamente rentable entonces vamos a pensar que van a tener solamente una línea tienen más líneas pero pensemos en una pura línea y esa línea hace 5 productos diferentes profe ¿por qué diferentes son todos cigarrillos? no porque uno tiene un formato ya de cierta no sé uno va con esta pelotita mentolada otro de frutilla otro de 10 otro de 20 etc entonces cuando se tiene que cambiar ese ese ajustar el equipo para hacer ese cambio de producto ¿ya? se toman esos tiempos ¿y por qué se toman esos tiempos? con un fin de mejora continua ¿qué puede hacer la empresa para cada vez acotar más ¿ya? ese tiempo porque ese tiempo repercute en su O E E porque está dejando está dejando de producir ¿ya? está dejando de producir y ese periodo en que no está produciendo la gente que usted tiene a cargo va a recibir el sueldo igual ¿eh? tú no le vas a poder decir a tus trabajadores no es que en el en el en el mes como tuvimos 20 paradas ¿ya? y además tuvimos detenciones por por estos cambios de producto eh tuvimos un 85% de disponibilidad poniendo a usted le vamos a pagar el 85% del sueldo ¿ya? no no funciona así ¿ya? eh y por lo mismo esos tiempos hay que tratar de de reducirlo constantemente mediante proyectos de mejora continua ¿ya? es vital acá algo que hablamos por lo que recuerdo como debió haber sido como las primeras clases ¿ya? yo yo le hablé de la tasa de calidad ¿ya? le hablé de de esta tasa de calidad cuando le hacía eh como una introducción a la asignatura ¿ya? y y lo que le comenté en aquella oportunidad va a ser lo mismo que le voy a comentar hoy día ¿ya? eh la tasa de calidad en primer lugar entiéndase como el porcentaje de productos que son fabricados correctamente durante el proceso de producción sin errores sin desperdicio ni reproceso o sea si llegué con mi producto hasta la penúltima máquina y la penúltima máquina me generó un detalle un problema en mi pieza lo voy a tener que volver a procesar y eso ya no es un producto correctamente diseñado o fabricado fabricado ahora menos mal que tuvimos la posibilidad de detener ese equipo o esa pieza o esa esa ese producto ¿ya? a tiempo antes de que saliera al mercado ¿ya? porque la tasa de calidad tiene un problema mayor ¿ya? que si este producto sale al mercado voy a tener un cliente que va a tomar ese producto y probablemente va a decir oye mira el el producto paupérrimo que está sacando esta empresa ¿ya? por mí no lo compro nunca más a menos que sea un un monopolio de esta empresa y no tengamos donde más elegir ¿ya? que lamentablemente ocurren en en algunos mercados estos estos monopolios y si nos llega el producto X así ¿ya? pero en un en un mercado un poquito más abierto voy a tener oportunidades para elegir ¿ya? productos si es que no me gustó el producto A tengo un producto B C B E F ¿ya? y por lo mismo la empresa que generó ¿ya? ese producto de mala calidad empieza a perder su prestigio ¿ya? empieza a tener una molestia del cliente ¿ya? y por lo mismo también generamos departamentos de control de calidad al interior de nuestra empresa ¿ya? ahí sin lugar a duda también hay hay mucho que hacer ¿ya? para un un trabajo de título ¿ya? eh por ejemplo yo estoy ahora con con un trabajo de título que está enfocado en primero eh el título se llama mejorar eh la gestión ¿ya? de activo eh pero en base a a lo que es la introducción de estos de estos indicadores que le comenté el OEE entonces como primera etapa mi estudiante está desarrollando todo el que hacer para medir este OEE que no es menor porque eh voy a tener que ir midiendo OEE de los diferentes equipos ¿ya? y después voy a sacar un OEE general o voy a tener un OEE general pero también voy a ir conociendo el OEE de cada equipo ¿no? eh ¿con qué fin? con el fin de mejorar mi gestión ahora que conozco mi OEE ya voy a saber si 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 tengo mi problema en la tasa de calidad ya que estamos hablando acá en la eficiencia o eh en la disponibilidad en este caso en la tasa de calidad si yo estoy sacando estos productos que eran sacos de cemento y me están rechazando estos sacos de cemento estoy perdiendo ya mucho dinero y por ende estoy siendo poco competitivo y obviamente estoy perdiendo prestigio ya mis clientes ya cuando lleguen al es más quizás mi el home center el ICI ya no va a vender mi producto porque finalmente los reclamos les llegan a ellos y ellos te reclaman a ti y van a hacer una o dos veces que te van a reclamar después te va a decir hasta aquí llegamos ¿ya? entonces es un indicador muy importante para para el que hacer ¿ya? eh esa es la tasa de calidad entonces por ejemplo si usted desarrolló mil productos el día el día de hoy ¿ya? mil unidades ¿no? y noventa y novecientos noventa unidades fueron conforme nosotros ya desarrollamos entonces obviamente esta división ¿ya? que que claramente vamos a hablar acá de la tasa de calidad que acá vamos a generar productos productos totales ¿ya? y arriba va a ser productos conformes ¿no? de alguna manera piénselo cuando empecemos a hacer esto estas divisiones ¿ya? en el denominador ¿no? en el denominador va a estar lo ideal y en el numerador usted va a tener lo real ¿no? arriba es lo que realmente tuvimos como productos conformes y en el denominador ¿ya? va a estar lo que hubiésemos querido ¿ya? que hubiese salido de forma conforme ¿ya? y esto llévelo a la eficiencia esto llévelo a la disponibilidad vamos a calcularlo de la misma manera profe lo ideal voy a calcular la disponibilidad por ejemplo yo tenía que tener este este mes setecientas horas el equipo funcionando pero no fueron setecientas horas sino que fueron seiscientas horas eso fue lo real y así sacó la disponibilidad profe mi equipo tenía que generar ya eh doscientas unidades por hora pero trabajó solamente a ciento ochenta unidades por hora abajo lo ideal denominador lo ideal y en el numerador lo real así lo vamos a calcular para cualquier eh indicador de lo que vamos a hablar el día de hoy por otro lado tenemos los rechazos de cliente o devoluciones de productos me dice mide cuántas veces los clientes rechazan los productos y los devuelven basado en las recepciones de productos defectuosos o fuera de especificación aquí no me dice cuántos me rechazaron cuántos productos me rechazaron sino que me dice mira este mes te rechazamos tres veces tres lotes ¿cuántos vienen en un lote? no sé cinco cinco productos vienen en un lote o en otro caso veinte en otro caso cien pero aquí me dice que me rechazaron tres veces y la tasa de rechazo porcentaje de unidades producidas que se rechazan durante un periodo de tiempo o lote dado es lo contrario de la tasa de calidad véanlo de esa manera si durante no había dado noventa y nueve por ciento entonces la tasa de rechazo va a ser uno por ciento ¿no? Otros indicadores ¿ya? que son propios del quehacer ¿ya? de un una empresa ¿ya? que que acá que acá son los indicadores de inventario que estos indicadores de inventario están asociados siempre con el área de producción y con el área de mantenimiento ¿ya? porque en el inventario yo puedo ir a desarrollar una actividad de mantenimiento y los viejitos de bodega me pueden decir fácilmente jefe el repuesto que anda buscando no está ¿ya? y ahí nos damos vueltas porque tengo un equipo detenido vamos a ver si hay otro equipo que sea más viejito y no genere tanto y le saco ese componente y lo cambio por mientras para no detener el proceso tan abruptamente ¿ya? y porque el operador o sea el bodeguero nos va a decir mira recién ahora pedimos el repuesto faltante y el tiempo de aprovisionamiento son cinco días o sea olvídate que en cinco días tendrías ese equipo detenido y tu jefatura está diciendo no tenés que hacerlo sea como sea ahí empiezan toda la el arte de mantener como se dice el arte de mantener sacar esa esa falla mediante desvistiendo un santo para vestir otro algunas malas prácticas que lamentablemente se tienen que incurrir ¿ya? porque no quisiéramos hacerlo pero tengo un jefe que me está diciendo oye esto tiene que partir ¿ya? entonces algunos indicadores que se manejan ¿ya? en inventario en la rotura de stock es el tiempo en que la cadena de producción está detenida debido a que se ha roto la materia prima con la que se fabrica o sea yo mido el tiempo de 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 por qué mi mi planta se detuvo durante dos horas y probablemente lo primero que van a hablar va a decir no fallan los mantenedores no, no, no veamos bien nos damos cuenta que el proceso productivo se detuvo ¿ya? por una falta de stock de materia prima o de materiales no porque el equipo o algún equipo haya fallado en el proceso productivo ¿ya? entonces mantengo también esta información de la rotura de stock stock de materias primas ¿ya? es el resultado de sumar el inventario de materias primas con el que se inicia el proceso y el que resulta al final ¿ya? es de alguna manera eh mantener el inventario ¿ya? día a día semana a semana mes a mes de forma anual ¿no? rotación del inventario del producto terminado es el resultado de la división entre productos vendidos y el stock medio de los productos ya finalizados la rotación del inventario de materias primas es el índice que informa de la relación entre el costo de los productos que se han vendido y el stock medio de materias primas ¿ya? todo esto que estamos analizando ¿ya? son partes esenciales para la producción son indicadores de inventario pero que están muy ligados a producción ¿ya? y aquí lo mismo también podríamos presentar una rotación de nuestros repuestos críticos ¿ya? es más un buen trabajo de título independiente de que usted diga no yo voy a hacer un plan centrado en la confiabilidad igual va a tener que hacer una un análisis de los repuestos críticos ¿ya? y por lo mismo va a tener que llevar su trabajo usted en primera instancia dijo no lo voy a escribir como un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad yo creo ahí que usted tendría que borrar esa parte decir no yo voy a generar una mejora en la gestión de mantenimiento de mi empresa y ¿qué es lo que voy a hacer? va a ser un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad mejora en los procesos de de producción mejora en los procesos de de inventario ¿ya? la búsqueda de los repuestos críticos ¿y por qué tengo que hacer búsqueda de los repuestos críticos? claramente porque necesito necesito ¿ya? eh tener esa información para no repetir los errores ¿ya? ¿cuáles? ¿cuáles? ¿cuáles son los objetivos que tiene un almacén ¿ya? un almacén de repuestos ahora veámoslo desde el punto de vista de bodega con mantenimiento ¿ya? uno que digo primordial de una bodega almacén pañol llámese como lo llame en su empresa es poder entregar de manera rápida tanto insumos materiales repuestos y herramientas ¿ya? entonces para eso tengo que generar un layout que sea que sea un layout que ayude a que déjeme hacer pasar un compañero un layout que ayude a mejorar los tiempos de entrega por ejemplo si usted tiene un layout en su bodega ¿ya? en donde el 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 mesón de entrega de productos está acá aquí están los los bodegueros atendiendo uno dos ¿ya? los estantes ¿ya? tiene estante no ese tipo no tiene estante acá tiene estantería aquí tiene una estantería por acá acá por acá tiene otros estantes y por acá tiene un área un área de de producto químico y combustible está diseñado así su layout ¿ya? y no vaya a ser que en su idea ¿ya? eh los componentes o los repuestos los insumos ¿ya? más solicitados ¿ya? los vaya a dejar acá o aquí ¿ya? obviamente uno tiene que tener una condición también de de la facilidad de este operador para ir a buscar ¿ya? su repuesto su insumo ¿ya? no vaya a dejar los pernos al final ¿ya? si son los pernos y las bolillas lo que más se utilizan déjenlo más cercano a él ¿ya? a lo mejor alguien me puede decir profe que esto yo lo voy a dejar en otro lado por un tema de riesgo ah bueno excelente no hay problema con eso lo sacamos de acá pero eso desarrolle un un layout de su de su almacén con con el fin de mejorar los tiempos y también la seguridad otro punto importante ¿ya? que les que se le encarga a la gente de esto por por lo mismo muchas veces muchas veces no están esos repuestos por lo mismo ¿ya? es reducir al mínimo posible el nivel de esto ¿ya? y con qué cuál es el objetivo de reducir ¿ya? los niveles de esto ¿ya? en una empresa ¿ya? en una bodega porque si yo mantengo ¿ya? mucha mucho material al interior mucho repuesto empiezan a aumentar ¿ya? estos inventarios ¿ya? se nos van a las nubes ¿ya? y imagínese que por caso de algún accidente esto se incendia ya usted va a tener una pérdida muy grande ¿ya? como usted no quiere no quiere eso probablemente va a asociar algún seguro ¿ya? y va a poner va a contratar un seguro para que en caso de que ocurra algún incidente un incendio lo que fuese ¿ya? la pérdida sea la pérdida económica de de la la entregue la lo perdido la pérdida esta empresa de seguro y que ella lleve la la pérdida ahora sí mientras más dinero tengo acá al interior el seguro te va a decir mira yo yo te puedo asegurar cierto cierta pérdida pero no sé por las pérdidas por robo hormiga no me voy a hacer cargo yo ¿ya? eh y ahí también si tengo muchos 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 materiales y sobre todo desordenado mucho repuesto mucho insumo voy a tener robo hormiga ¿ya? entonces por lo mismo se le pide a ellos reducir al mínimo ¿ya? posible el nivel de stock y ahí es donde hablamos de el stock mínimo el stock máximo ¿ya? que tiene que haber en una bodega por cadena ¿por qué? porque si tengo un una gran cantidad de repuesto ¿ya? esos repuestos con el tiempo también se van a deteriorar ¿ya? yo puedo tener la brillante idea de de comprar en una super oferta que me están haciendo ¿ya? cien repuestos y me están entregando un 5% de descuento ¿ya? pero ahora yo veo que compré esto y analizo cuál es mi demanda de ese repuesto que compré cien me dicen que ese repuesto tiene una demanda de tres repuestos anuales o sea tengo repuestos como para unos treinta años y cada repuesto tiene una vida útil de unos diez años entonces sé que mi inversión ahí fue horrible ¿ya? por ende también uno de los objetivos de un almacén de repuesto es evitar el deterioro de los ítems almacenados y por lo mismo tengo que trabajar en una buena rotación interna de los de los mismos elementos ¿ya? lo que normalmente esta esta rotación de productos que se hace internamente en en la bodega usted aprecia en los negocios de barrio que cuando llegan productos nuevos la señora que está ahí en su vitrina nos pone los productos nuevos acá atrás acá atrás los pone acá adelante y los más que están más viejitos a punto de vencer los va pasando para atrás para que cuando usted le pida un jugo te saque este y no vaya a sacar este eso es muy parecido a lo que nosotros tenemos que hacer en un en un almacén obviamente y finalmente gestionar de manera eficiente la compra de ítems evitar ítems ¿cómo podemos gestionar de manera eficiente? conociendo por ejemplo el Q óptimo ¿no? el Q óptimo es el Q de pedido que me optimiza esta compra de producto ¿no? hay para para lograr para lograr ese Q óptimo necesito algo súper importante necesito por ejemplo la demanda conocer la demanda de mi repuesto crítico ¿no? conocer cuáles son mis repuestos críticos probablemente algunos de ustedes han escuchado la clasificación ABC que es un pareto más que otra cosa es un pareto y me dice oye estos estos productos A de los cuales son el menor porcentaje que hay en bodega pero son los que tienen el mayor volumen económico ¿no? representan el 80% del volumen económico que tiene en bodega esos pequeños repuestos que usted tiene en bodega que son pocos pero son muy costosos cambio los C son variados pero son pequeñitos y por lo mismo son económicos los penos las bolillas por ahí van esto acá y acá en lo A van a ser repuestos que tiene tres cuatro ¿no? pero esos cuatro llevan el 50% del valor que hay dentro de esta bodega por dar un EG1 entonces tengo que conocer cuáles son mis equipos críticos también importante los tiempos ¿ya? de aprovisionamiento los tiempos de pedido ¿ya? ¿cuál es el Q mínimo ¿ya? no puede ser que yo llegue con Q el Q es la cantidad de de productos específicos de un repuesto que tengo en bodega por ejemplo en mi demanda son ocho repuestos ¿ya? eh de forma semanal yo tengo el conocimiento que mi tiempo de pedido ¿ya? es el time de pedido es cuando yo levanto el teléfono y cuando llega ese pedido ¿ya? son cinco días ¿ya? entonces yo difícilmente voy a usar un Q mínimo ¿ya? yo no podría utilizar un Q mínimo por ejemplo igual a a cuatro eso significa que cuando llega a cuatro voy a levantar el teléfono y voy a llamar significa que voy a estar unos dos o tres días sin producto sin repuesto en bodega y eso significa que si hay una falla y necesito ese producto ese repuesto ese elemento ese componente no va a existir no va a estar y por lo mismo voy a tener mi equipo detenido por culpa de esta mala gestión que se da en bodega entonces tengo que hacer estudios si claramente y por lo mismo me lleva a desarrollar un proyecto profe ¿puedo hacer un proyecto asociado a la gestión de inventario? claro que sí yo yo normalmente cuando un alumno me pide esa línea de trabajo yo le digo mira desarrolla con el profesor Félix Pizarro él te podría ayudar en ese desarrollo y aquí para justificar este Q Q óptimo ¿por qué es necesario encontrar este Q óptimo? este Q óptimo va a ser el Q de pedidos va a ser el Q la cantidad de ítem que voy a pedir o la cantidad de 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 producto de repuesto que voy a pedir por ejemplo de rodamiento ¿ya? de filtro vamos a decir que nuestro ítem es un filtro de una marca específica ¿ya? para uno de equipo específico ¿no? tengo que conocer mi Q óptimo para decir que yo cuando levanto el teléfono llamo a mi proveedor le digo oye viejito quede sin repuesto necesito que me traiga él te va a decir ya y cuántos cuántos quiere yo le voy a decir uno si le pido uno estoy pensando acá le puedo pedir cien estoy pensando acá pero le puedo pedir veinticinco estoy pensando en este Q óptimo ¿ya? ¿cómo puedo llegar a ese Q óptimo? se trazan dos dos curvas ¿no? una es más una recta que una curva pero dos dos curvas ¿ya? la primera está asociado al costo de almacenamiento significa que si yo tomo este repuesto que me va a llegar el almacenar ese repuesto en bodega va a ser mucho más económico que almacenar cien porque como tengo un repuesto no voy a tener que gastar tanto en vigilancia no voy a tener que gastar tanto en seguro no voy a tener productos obsoletos no voy a tener problemas de daño de ese repuesto porque sé que se va a gastar se va a ocupar ahora cuando voy a dejar cien ojo que todavía no hablo del valor económico de ese ítem pero para que tengamos esa concepción primero de el costo de almacenamiento ahora ese ítem ya no voy a pedir uno voy a pedir cien significa que voy a tener que incrementar van a incrementarse los costos de inventario voy a tener más repuestos y plata detenida porque es el fin tengo plata detenida y esa plata que está en el chanchito si la UF sube el chanchito cada vez se hace más flaco esto pasa de igual manera esos ítems que están ahí esos repuestos que están ahí están desvalorizando ahora si yo tengo estos cien productos que están detenidos voy a tener que probablemente ya no solamente el pañolero sino que voy a tener que contratar a un viejito para que me haga una vigilancia en la noche porque si no puedo tener el problema de que me vengan a asaltar voy a tener que tener quizá otro viejito contratado como guardia en el día para que no se genere estos robos hormigas voy a tener que contratar algún software para llevar un control de todo esto y esa y esa compra de ese software lo voy a apalancar por cada producto que voy a comprar pero es un costo mientras el seguro tengo cien ítem ya tengo cien filtros probablemente alguno se me podría deteriorar hay un riesgo en eso entonces mientras más productos yo tenga acá esta línea más se aleja ¿por qué? porque aumentan más los costos recuerde que aquí estamos viendo los el eje y los costos y en el eje x la cantidad otro tema son los costos de adquisición ¿no? yo cuando pido uno en mi proveedor me dice que no me cobra el flip no me cobra el flip no te lo cobrará y no estará dentro de 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 lo ítem que te cobra pero está dentro del valor ¿ya? para para tu proveedor igual una pérdida de ir a dejarte un un repuesto ¿ya? todos los días o dos veces al día ¿ya? entonces cuando yo hablo de los costos de adquisición hablo desde el viejito que tiene que levantar el teléfono hacer el ya no quiere un un sueldo ¿ya? el que te va a atender el proveedor también le está pagando el sueldo a él ¿ya? posteriormente hay que sacarlo de la bodega de nuestro proveedor hay un manejo de equipo ahí lo suben a un camioncito viene el flete tengo que pagar combustible tengo que pagar el chofer luego llega a mi bodega hay que descargarlo vendrá alguna grúa horquilla lo lo posicionará todo eso es gasto entonces mientras compre menos ¿ya? eh cada vez que voy a comprar me van a cobrar todo eso en cambio si yo compro 100 ¿ya? probablemente voy a pagar solamente un flete y en ese flete van a venir 100 ¿ya? a ese viejito que voy a levantar el teléfono ahora voy a apalancar ese costo en los 100 entonces entonces por lo mismo este costo de adquisición esta curva de costo de adquisición baja ¿y con cuál nos quedamos? con la suma de estos dos por ende esta curvita ¿ya? son los costos totales los costos totales me suman los costos de almacenamiento y los costos de adquisición ¿ya? ahora puedo buscar esa esa curva puedo reconocer cuál es la función que gobierna la curva y a partir de eso busco el mínimo ¿ya? si tengo la curva la puedo derivar la igualo a cero esa derivación y tengo el mínimo y ahí me dice mire el cuóptimo del 25 es donde usted va a generar la mayor optimización a su dinero ¿ya? hay diferentes metodologías el método Wilson ¿ya? eh que habla de mantener la información no sé si la tengo acá ¿ve? sí el modelo de lote de Wilson ¿ya? eh no le entrego la ecuación sí pero aquí se manejan con ecuaciones ¿ya? para saber cuánto es lo que voy a pedir y en esa ecuación tengo que obtener por ejemplo me van a pedir información de la demanda de los componentes ¿ya? de los repuestos el precio del ítem de forma individual los costos de flete los costos de aprovisionamiento los costos ¿ya? de 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 bodega todo todo esto de almacenamiento adquisición y ahí me va a decir mira lleva toda esta ecuación ¿ya? y este es tu poco ¿ya? está desarrollado en caso de que usted trabaje con el modelo de note hueso también hay otros modelos pero este es bien confiable y es bueno ¿ya? por otro lado ¿ya? lo que le había comentado anteriormente ¿ya? eh tenemos ¿ya? los la clasificación A B C ¿ya? la clasificación A B C me me indica tal como les comenté que acá abajo está el porcentaje por ciento veinte por ciento cincuenta por ciento y cien por ciento ¿ya? ¿de qué? de los componentes diversos ¿ya? que tengo en mi bodega por ejemplo si yo tengo filtros filtros ¿ya? pero profes tengo tres tipos de filtros antes tiene tres ¿ya? tres tipos de repuestos diferentes tiene cinco tipos de rodamiento tiene cuatro mangueras hidráulicas tiene veintiocho tipos de pernos etc cada aquí cuando hablo de tres no significa que tengo tres filtros ¿ya? sino que tengo tres tipos de filtros tengo cinco tipos de rodamiento ¿ya? a eso apunta este porcentaje que está acá abajo ¿ya? ojo ahora cuando lo empiezo a ordenar me doy cuenta que ese rodamiento ese rodamiento ya tiene un valor de individual de treinta y ocho mil pesos au espérame que me quedó muy mal treinta y ocho mil pesos ese rodamiento como tengo ahora ahora veo cuántos de esos rodamientos tengo en bodega me dice jefe usted tiene diez o sea tengo trescientos ochenta mil pesos en bodega y me va a quedar aquí ¿por qué? porque aquí estoy hablando del volumen en peso en dinero el siguiente son los filtros profe ahí tiene un filtro ahí tiene el otro filtro y el tercer filtro está por acá porque tiene poco normalmente muy poco utilizado ¿ya? y lo que me dice la clasificación ABC que de esto hay que preocuparnos por sobremanera ¿ya? hay que prestarle mucha atención hay que hacer un seguimiento hay que conocer su Q óptimo hay que conocer su Q mínimo ¿no? es más los software los software te piden los software de mantenimiento obviamente te piden que uno vaya indicando cuándo te van a dar la alerta en caso de que un componente falle ¿ya? vas a ocupar un rodamiento un repuesto y uno le indica ahí con cuántos repuestos está quedando su software su bodega entonces el software te va a dar un aviso por ejemplo cuando ya llegaste a un Q mínimo que usted 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 indicó cuál era el Q mínimo ¿ya? no es que el software haya hecho no usted hizo toda esa información y le avisó y va a poner ahí un umbral que cuando llegue a los 5 ítems de ese de ese rodamiento a una cantidad de 5 rodamientos te aviso ¿con qué fin? con el fin de llamar al proveedor para que nos traigan 15 rodamientos ¿por qué 15? porque 15 es tu Q óptimo ¿ya? o 25 para asociarlo al ejemplo anteriormente y ahí no va a llamar ¿ya? por mientras estos repuestos se van a seguir utilizando pero sabemos que en 5 días van a estar estos ¿ya? 5 días van a estar estos 25 elementos en nuestra bodega por mientras entre esos 5 días usted se va a dar cuenta que llegó hasta 4 o 3 rodamientos en bodega ¿ya? pero lo bueno es que ya vienen en camino ¿ya? alguien me puede decir profe y eso no hay una incertidumbre también usted puede utilizar ¿ya? un un desarrollo de manejar esa incertidumbre de decir miren han habido han habido ocasiones que el tiempo de provisionamiento han sido espectaculares 3 días ¿ya? pero también hemos tenido partes que han demorado o eventos que han hecho que se demoren 10 días pero el promedio ¿ya? son 5 días entonces nosotros podemos trabajar también con ahí con unas simulaciones el 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 no el 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 por ejemplo que es un complemento para para el Excel que maneja muy bien eso esas simulaciones y me podría desarrollar también cuál es el cuóptimo para diferentes escenarios ¿ya? o lo trabajamos mediante este esta temática de la la curva de Gauss y vamos trabajando con con las desviaciones estándar que también es oportuno que si usted se va a hacer cargo de un estudio en su trabajo de título así de del área de de repuesto considere eso ¿ya? por favor lo tiene que considerar ¿no? y vamos a tomar un break de de 10 minutos volvemos a las una un cuarto ¿ya? a la una un cuarto y ya entonces tenemos lo siguiente algunos indicadores que también se van a manejar en el área de mantenimiento ¿ya? son los costos asociados a una unidad producida y los costos asociados a una hora de operación pero siempre desde el punto de vista de mantenimiento ¿ya? esta unidad producida que sale a un valor de venta a un valor de venta X que muchas veces lo puede indicar la misma empresa pero normalmente lo indica el mercado el mercado me dice que el helado se vuelve centella antiguamente valía 100 pesos y no me podía mover de esos 100 pesos si alguien quisiera haber entrado al mercado con un helado parecido al centella no no pudo no podría haber dejado ese valor más de 100 pesos ¿ya? hoy en día claramente ya ni 100 pesos valen mucho más pero véalo de esa manera muchas veces los productos no lo pone la empresa el valor el valor de venta sino que es el mercado por otra línea muchos muchos otros productos como el cobre como los metales vienen de una bolsa ya de valores de metales y tampoco los pone la empresa que produce el metal ¿ya? que explota y que produce los cátodos etcétera ¿ya? entonces y son variables también muchos de nuestro de nuestro producto es bastante variable pero sí o sí voy a tener un un costo operacional ¿ya? voy a tener un costo operacional por una unidad producida y dentro de estos costos ¿ya? estos costos operacionales van a haber costos asociados a la a la a la fabricación y por otro lado voy a tener los costos de mantenimiento esa de esas sumas de esas dos ¿ya? me va a llevar el el costo operacional de mi eh unidad ¿ya? ahora dentro de los costos de mantenimiento están asociados los sueldos de los trabajadores pero obviamente no de operación sino que de los viejitos de mantenimiento ¿ya? las herramientas las compras las inversiones ¿ya? todo está dentro de este de este total y ojo también ¿ya? el tema de la falla entonces un costo total de mantenimiento por unidad producida va a estar en en primera instancia indicando cuántas unidades ¿ya? hemos producido y aquí nos quedamos con las unidades ¿ya? conforme ojo para que vean el problema que tengo cuando mis mis productos no salen conformes porque más me genera un mayor alza de estos costos de mantenimiento ¿ya? porque estoy sacando menos productos por lo mismo ¿ya? trabajamos con los productos conformes ¿ya? y arriba el costo total de mantenimiento el costo total de mantenimiento y aquí lo podemos hablar de un costo total de mantenimiento por unidad producida semanal mensual según lo que quisiéramos obtener ¿ya? y aquí está en los costos totales está el presupuesto que nos dieron el departamento de mantención ¿ya? y el departamento de mantención va a decir mira yo aquí tengo que pagar sueldo tengo que pagar herramientas insumos repuestos esto 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 ¿ya? me genera anualmente este valor no sé para ver doscientos millones de pesos ¿cuántas unidades producidas hice en el año? tanto significa que hago esa división y me da el valor del costo de mantenimiento por una unidad producida ¿no? puedo hacer el mismo trabajo pero ahora con los costos de mantenimiento por hora de operación ¿ya? y aquí ojo clarito me dice hora de operación el equipo estuvo en un mantenimiento preventivo bueno no fue no estaba operando por ende no entra en esas horas de operación por lo mismo si yo en un año calendario tengo ocho mil setecientas sesenta horas ¿ya? de esas ocho mil setecientas sesenta horas quinienta horas estaban planificadas por ejemplo para mantenimiento mayores para adelantar otras cuatrocientas horas se dieron por una indisponibilidad física otra seiscientas horas se fueron por falla bueno hago la resta de todo esto ocho mil siete sesenta menos quinientos menos cuatrocientos menos seiscientos en sí las horas de operación van a ser siete mil doscientas sesenta horas ¿no? y a eso nuevamente le agrego los costos totales de mantención porque yo voy a ver cuál es el costo de mantención por hora de operación ¿no? ahora tal como le indiqué anteriormente tengo la disponibilidad y su definición la definición de disponibilidad es la proporción del tiempo que un equipo está en condiciones de funcionamiento ¿ya? ojo en condiciones de funcionamiento no me dice que está en la fila de la espera no me dice si está en stand-by no me dice si está operando o no operando me dice que está en condiciones de ser usado de estar en funcionamiento y por lo mismo esta definición hace que este indicador sea manejable ¿ya? por lo mismo existen varias formas de calcular y ojo cuando se habla manejable también muchas muchas empresas lo manejan de mala manera ¿ya? y muchas veces por falta de conocimiento y otras veces por falta de la ética sabe que la empresa le está firmando algo que va a ser imposible pero a total esa se va a hacer cargo y termina no llevando bien un desarrollo como les dije hay una cantidad enorme de disponibilidades de tipos de disponibilidades nosotros vamos a ver tres que es la que más vamos a utilizar van a ser dos ¿ya? y para nuestro estudio a futuro va a ser uno ¿ya? la disponibilidad real ¿ya? insisto recuerde lo real dividido por lo ideal en el numerador va lo ideal o sea lo real disculpe entonces repito aquí real en el numerador y en el denominador ideal entonces si se da cuenta arriba dice tiempo en que estuvo disponible eso fue lo real y ojo disponible no operativo porque estoy calculando la disponibilidad real no la disponibilidad operativa ¿no? entonces es el tiempo que el equipo estuvo disponible profe me gustaría calcular la disponibilidad operativa bueno borre esto y ponga que estuvo operativo operativo ¿no? y según contrato también aquí alguien me puede decir profe tiene que ser dividido por el tiempo total que debió haber estado operativo correcto pero muchos le ponen el tiempo que estuvo disponible y otros le ponen el tiempo calendario todo el año ¿no? y eso tiene una repercusión negativa muchas veces para las empresas contratistas y abajo el tiempo total que debe estar disponible no siempre lo ideal insisto no siempre lo ideal va a ser los 8.760 horas porque insisto a lo mejor usted declara de que su empresa su planta en este año va a tener una parada de planta que va a durar 6 días 6x24 entonces no necesito estar todo eso le tengo que restar esos 6x24 horas que le acabo de comentar ¿no? pero en sí es el tiempo que usted desea que esté disponible ¿no? insisto disponible si usted ¿no? el equipo no está operando no significa que no esté disponible oye ¿por qué ese equipo está ahí detenido afuera? no sé el chofer vino pasó al baño y está ahí como 3 horas se puso a conversar ¿no? todavía no sale con el camión o entonces hay indisponibilidad no si el equipo está disponible no culpemos ahí sí podríamos analizar una disponibilidad física ¿ah? ahí sí una disponibilidad operativa entonces salen salen varias varias alternativas ¿para qué? ¿ya? eh en un ratito más voy a voy a dejar de grabar y le voy a mostrar una una presentación de un de un estudiante ¿ya? que que ahí maneja muy bien estos indicadores ¿eh? la empresa hay empresas que se destacan por llevar muy bien el indicador de disponibilidad les pide otro indicador no no es más lo han descartado ¿por qué algunas empresas descartan otros indicadores como la confiabilidad? porque son empresas que que su quehacer no está en una línea productiva sino que están en flotas la normalmente la empresa que manejan flotas de equipo por ejemplo una flota de buses una flota de camiones una flota de camiones del tonelaje una flota de camiones de ruta ¿no? más que la confiabilidad ellos se van a van a buscar la disponibilidad los contratos van a ir por ahí otro tipo de disponibilidad que vamos a hacer mucho uso de esta ¿ya? ¿por qué? porque a partir de esta de la disponibilidad esperada aparecen dos indicadores también muy organizados que es el tiempo medio entre fallas y el que es el MTBF y el MTTR el tiempo medio de reparación el MTBF el MTBF me va a entregar me va a entregar confiabilidad y el MTTR me va a entregar la mantenibilidad disponibilidad y ambas me va a entregar otro tipo de disponibilidad que es una disponibilidad esperada que está más asociada a una disponibilidad ¿ya? que me va a ayudar a a trabajar con una probabilidad de que ocurra esta disponibilidad hacia el futuro y por lo mismo me lleva en base a datos históricos me va a decir mira esta es la forma que tu equipo se podría comportar a futuro en la disponibilidad pero también en la confiabilidad y en la mantenibilidad ¿ya? a esto le vamos a seguir vamos a seguir dándole más horas de análisis ¿ya? porque es fundamental para nuestro quehacer ¿ya? entonces la disponibilidad esperada es el MTBF dividido y ahí si usted lo va a hacer esto lo va a hacer en un Excel por ejemplo va a ser dividido y abre paréntesis MTBF más MTTR porque en el denominador va la suma del MTBF y el MTTR la disponibilidad física en el denominador va el tiempo hábil ¿ya? que voy a tener para operar para operar ¿ya? para operar no va a ser mi tiempo calendario ¿ya? no va a ser mi 8.760 ahora ¿no? y a partir de esto yo tengo que ver cuál fue el tiempo operacional que tuvo mi equipo iguales fueron los tiempos de reserva los tiempos de reserva son como les comenté el equipo estaba ahí pero el operador estaba en el baño mi camión estaba ahí y está en una fila súper larga se acumularon cuatro o cinco camiones dentro de tonelaje esperando ahí que la pala lo alimente ¿ya? porque la pala justamente entró en una actividad de mantenimiento preventivo y tengo cinco camiones detenidos oye pero ¿por qué no tiraron el cargador frontal a cargar? no es que el cargador frontal justo lo habían llevado a una mantención ¿y cómo se desarrolló ese desajuste? ¿ya? ¿por qué permitieron eso? no fue una mala gestión jefe si no lo tenemos claro y ahí tengo mi camión y obviamente ese último camión que está ahí esperando va a tener que esperar que termine la mantención de la pala después que la pala cargue al primer camión que el camión haga todos los movimientos para salir y volver a botadero o a chancador primario ¿no? después esperar que se instale el segundo camión con lo mismo con los tiempos de carga ¿no? y así perdimos una hora y media y que va a ser un tiempo ese tiempo de reserva ¿no? cada 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 trabajo de título si es que lo van a hacer en una gran empresa y cuando hablo de una gran empresa no hablo de una empresa gigantesca sino que cuando hablo de una empresa de una gran empresa una empresa madura en el área de mantenimiento una empresa madura en el área de mantenimiento sí o sí va a tener que tener estos valores sí o sí va a tener que tener estas disponibilidades ¿ya? sí va va a manejar estos valores pero hay otra que están inmaduras y no tiene estos indicadores y debería usted partir con desarrollar estos procesos para la medición de estos tiempos ¿ya? son independientes es totalmente necesario desarrollar ¿ya? ¿cómo podemos empezar a entender ¿ya? lo que son los MTTR los MTBR primero vamos a hablar de de los uptime y downtime los downtime son los tiempos que el equipo está fuera de servicio por causa de una falla de una falla técnica ¿ya? no no porque el equipo estuvo detenido porque el operador fue al baño ¿ya? no porque el equipo estuvo detenido porque agua arriba un equipo falló yo no tengo por qué castigar a mi equipo porque aguas más arriba el equipo que entregaba la alimentación falló ¿ya? no 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 podemos permitir eso ¿ya? ahora el uptime es el tiempo que el equipo está disponible para el funcionamiento disponible profe no lo está utilizando pero sigue disponible si ya es un uptime por ejemplo los jackknife el diagrama jackknife jackknife que es el diagrama de dispersión logarítmica ¿ya? que generamos ahí cuatro cuadrantes ¿ya? en donde nosotros vamos a dejarnos diferentes equipos en este gráfico ¿ya? y su nombre este diagrama jackknife viene por unas cuchillas que se usaban que usan los boy scouts que tienen ese nombre ¿ya? y alguien le puso a estos diagrama jackknife y todos lo conocen como diagrama jackknife aunque es el gráfico de dispersión logarítmica y se le hacen unos cortes y esos cortes corresponden a los downtime al tiempo que el equipo estuvo fuera de servicio por ende yo con esto puedo decir mira el equipo 5 que está acá vamos a usar otro color el equipo 5 me genera y está ubicado en la línea de DT eh 200 significa que este equipo genera una pérdida por falla por detención por downtime de 200 horas en el año pero ojo que esto también se hace como un equipo grande un camión de auto de aleaje y lo que hago ahí está asociado a componentes de ese equipo y veo cuáles son mis componentes críticos mediante el jackknife el jackknife va a ser nuestro nuestra próxima actividad una vez que veamos estos indicadores el día de hoy yo creo que la próxima semana tenemos ya el certamen que entraría esta parte de indicadores también con todo lo que hemos visto y ahí vamos a empezar con los los análisis de criticidad y los análisis de criticidad uno de ellos es el jackknife entonces como calculo el uptime sumando todos los uptimes como calculo el downtime sumando todos los tiempos afuera todos los tiempos que estuvo el equipo ya indisponible por causas técnicas y esto me da un numerito a ver don Jorge me pregunta profesor los mantenimientos programados para de planta u overhaul de equipo entra en ese downtime no no porque eso tu equipo estaba dispuesto por procedimientos por planificaciones por programaciones que tenía que pasar para este proceso por ende no le puedo imputar esta pérdida de tiempo su equipo sigue siendo estando en un tiempo disponible sigue estando disponible solamente que usted tomó la 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 opción de llevarlo a una mantención ya ojo si voy a calcular la disponibilidad operativa esos tiempos tengo dos opciones sacarlo de inmediato desde la la concepción del tiempo ideal porque se acuerda que era lo real por lo ideal de lo ideal ya le saco eso pero es bien confuso porque muchas veces los contratos no nos dice eso y lo tengo que dejar ahí y ahí te afecta completamente Jorge tus valores y tu gestión por ende siempre estar atento los mantenimientos mayores los mantenimientos los mantenimientos los mantenimientos programados lo tengo que sacar de este ideal si yo sé que mi overhaul va a durar 14 días y tengo una parada de planta además a final de año de 3 días tomo esos tiempos y se los quito de inmediato lo ideal lo dejo afuera si no podríamos estar castigando dos veces para recordar de nada para recordar el MTBF es el tiempo medio entonces tiempo medio cuando hablamos de tiempo medio tendrá que ser como un promedio correcto es un promedio que vamos a sacar que va a venir desde acá arriba de estos up time y después para los down time ¿ya? entonces el MTBF es el tiempo medio entre fallas para el cálculo del MTBF se requiere obtener los diversos TBF ¿ya? los cuales son los tiempos transcurridos entre el fin de una falla yo reparo esa falla pongo mi cronómetro en cero y empieza mi TBF mi tiempo de buen funcionamiento ¿ya? y cuando tenga la suma de todos esos TBF yo lo voy a dividir por un N y el N son la cantidad de fallas que tuvo ese equipo durante este tiempo histórico que yo estoy usando para calcular mi MTBF ¿ya? dos segundos aquí voy a hablar primero del MTBF y después bajo al MTTR pero apoyándome de este gráfico ¿ya? entonces acá tenemos los TBF el equipo por ejemplo no significa que usted lo compró y empezó a tomar estas mediciones usted lleva su equipo dos años de servicio y usted va a salir de aquí y el lunes que va a entrar a trabajar va a decir voy a empezar a tomar los datos bueno ese es su día ese es su cero su día cero y va a decir bueno lo tengo que tomar obviamente después de que desarrolle una reparación va a ser mucho mejor aunque tengo el tiempo más 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 asociado a lo que voy a ir haciendo hacia el futuro por ende espera que ocurra una falla y dice ya desde el día empezamos a tomar los TBF ¿cuánto tiempo llevó el equipo sin falla? ¿cuántas horas? normalmente lo trabajamos en horas ya se pueden trabajar en minutos claro que sí pero prefiero en horas estuvo trabajando 180 horas y ni una falla pero a 180 horas ocurrió una falla todo esto nosotros antes le llamamos el uptime ahora es el TBF el tiempo de buen funcionamiento ¿no? en donde decimos que fue un tiempo en donde el equipo estuvo disponible ¿no? ojo profe que aquí le hicimos una mantención preventiva bueno perfecto y por eso me dejo aquí para acordarme de esto las mantenciones preventivas están dentro del tiempo de buen funcionamiento solamente que usted lo tomó para hacer esta actividad ¿no? luego los correctivos sí me van a afectar y ahí se generan entonces estas caídas el equipo está en está indisponible ¿no? entonces tomamos el tiempo de entre fallas por ende aquí había ocurrido una falla y aquí ocurre la otra falla por eso se llama el tiempo promedio entre fallas ¿no? luego después usted reparó repara esa falla voy a usar otro color porque usted reparó reparó esa falla uno ¿no? preparó esa falla uno acá empieza nuevamente a correr su pronome ¿no? hasta que vuelve a ocurrir o sea usted está calculando un tiempo entre fallas y aquí estuvo 172 horas y falló después estuvo 204 horas y el equipo falló y así mientras más información tenga más específico y más precisa va a ser sus indicadores ¿no? una vez que ya tenga todos esos TBF usted dice ya ahora voy a poder calcular mi MTBF ¿cómo lo calculo? sumo todos los TBF el TBF1 el TBF2 3 NTBF profe pude hacer un cálculo con 50 perfecto perfecto súper bien y eso que corresponde son un año y medio de data excelente tiene mucha data profe mi trabajo de título lo alcancé a hacer para dos meses yo no le recomendaría que lo usara como un dato muy específico usted podría decir en su trabajo de título que se está en proceso de esta toma de información de data ¿ya? pero no podemos decir que su disponibilidad es un 80% esperada porque es muy poquito le estamos dejando afuera estacionalidad ¿ya? por ejemplo usted justamente tomó los meses más bonitos ¿ya? y se olvidó de los meses más críticos para su planta que a lo mejor son en invierno o caso contrario para algunos en invierno son las temporadas mejores del comportamiento del equipo y en verano con la polución etcétera y con las altas temperaturas empiezan a incrementarse las fallas entonces por último tengamos un año de data porque así también manejo la estacionalidad ¿no? más el próximo semestre yo le hago una prueba en grupo en donde también lo empuja que hagan ese tipo de análisis de la estacionalidad ¿no? pero eso es para el próximo bueno con eso tenemos el MTNF ¿no? y N lo divido por N ¿qué es N? N es el número de eventos que me llevaron a desarrollar una actividad correctiva o sea la cantidad de fallas que yo tuve ¿no? N es la cantidad de fallas el MTTR es el tiempo medio de reparación para el cálculo del MTTR se requiere obtener los diversos TTR los cuales son los tiempos transcurridos entre el inicio de la falla y el fin de esta el MTTR está en base al cálculo de la disponibilidad operativa por ende el periodo de parada del equipo durante el mantenimiento preventivo se registra como tiempo fuera del requerido para la producción de esta forma este tiempo no debe entrar en el cómputo de las pérdidas por disponibilidad a lo que preguntaba delante don Jorge yo aquí dejo los tiempos de falla cuando falló ese fue un evento si yo voy a hacer un mantenimiento preventivo bueno va a estar aquí pero está dentro del tiempo de disponible y nuevamente lo divido por el número total de falla recuerde una falla se registra el tiempo de una falla se registra desde que el equipo dejó de funcionar y ojo que ahí alguien me puede decir profe solamente cuando deje de funcionar no quizá usted detuvo el equipo porque va a generar una actividad una actividad de mantenimiento correctiva debido a que se dio cuenta que su equipo ya estaba con una falla parcial o sea en vez de estar generando 200 unidades por hora está generando 100 unidades por hora usted lo detiene y esa detención tiene que subir porque tiene una falla tiene una falla su equipo y la falla van a haber diferentes tiempos por ejemplo va a estar el tiempo para primero coordinar el equipo que es todo este tiempo técnico que yo voy a tener que tener para elegir desde la orden de trabajo que hay que sacar una vez que tenga la orden de trabajo tengo que preparar la intervención quiero buscar la herramienta los repuestos llego allá y me dicen no es que este repuesto la tengo en la otra bodega voy a tener que esperar media hora esos son retrasos logísticos ojalá media hora de repente es un tiempo mucho mayor pero esos son los retrasos logísticos después de todo eso cuando estemos enfrentándonos ya al equipo vamos a tener que diagnosticar las fallas entonces ahí tiene una infinidad de trabajos de títulos insisto con esto porque mucha empresa su mayor pérdida de tiempo está asociada a los tiempos de diagnóstico no saben no saben realmente cómo generar un procedimiento fácil sencillo que me pueda permitir determinar lo antes posible cuál fue la causa raíz de una detención de un equipo el equipo se detuvo y todos quedamos ahí pensando oye qué pudo haber sido ya vamos a ver igual busquemos acá la parte eléctrica la parte normalmente el ser humano va al equipo no sé por qué nos pasa de que ocurrió una falla pensamos que fue lo peor y después nos damos cuenta que había fallado un circuito un relé un fusible pero eso pasó después de darnos como media vueltas como media hora buscando los grandes componentes igual fue el que ocurrió la falla y no aprendemos porque lo aseguro que para la próxima vamos a hacer lo mismo entonces ahí es donde se pueden generar por ejemplo todos estos flujos de árboles de falla ahí tiene usted marcado un trabajo de título elaboración de árboles de falla para equipo tanto de empresa tanto y usted genera un set de qué pasa si ocurre esto verificar esto si la temperatura está sobre este nivel hacer esto si está bajo este nivel revisar esto si la presión está acá revise esto si hay fuga vaya a verificar esto una especie de de flujograma que ayude a diagnosticar este tiempo si esta falla si nosotros disminuimos el tiempo diagnóstico lo que estamos disminuyendo es nuestro TTR nuestro tiempo de reparación si yo mejoro la gestión de bodega lo que estoy desarrollando acá es una mejora en estos dos tiempos en estos tres tiempos porque ya voy a contar con una seguridad de que mi bodeguero siempre va a tener repuesto también voy a tener la concepción de que cuando yo llegue allá no voy a tener el viejito dándose vuelta por toda la bodega buscándome este repuesto ¿por qué? porque ya lo he codificado nuestra empresa que no era madura en el ámbito de mantenimiento ahora trabaja con codificaciones gracias a su a su proyecto ahora usted tiene todos los repuestos todos los insumos codificados y cada código no habla de una parte pieza del equipo pero tiene además un código de ubicación y ese código de ubicación le ayuda al al pañolero al bodiguero de decir ah mira con este código yo ya sé que tengo que ir al estante tanto en el módulo 5 en la cabeza 6 ahí está saco ahí está entonces antiguamente yo tomé los tiempos cuando le pedía un material un repuesto a mi bodiguero lo calculamos normalmente se demoraba 8 minutos hoy en día con esta codificación que ojo insisto también las primeras semanas existe la posibilidad de que sea más tiempo ¿ya? pero ya con dos semanas tres semanas dos meses ya esos tiempos son cuatro minutos ¿ya? y valga la redundancia los minutos ya son son nunca ¿ya? entonces cualquier disminución de esto usted está disminuyendo el tiempo de falla ¿y para qué decir los tiempos de corrección de la falla? ¿ya? imagínese que los muchachos lleguen a la falla y lleguen con las manos en los bolsillos sin saber qué hacer no usted le va a entregar no solamente una ficha de seguimiento de un árbol de falla para encontrar la falla sino que también le va a decir qué tiene que hacer cuando encuentre esa falla cómo se repara esa falla ¿ya? en su OT le va a decir el procedimiento completo y más encima le va a decir tiene que llevar estas herramientas ¿ya? no vaya a ser que el viejito llegue allá y se dé cuenta que le faltó la herramienta X y tenga que volver allá con todo lo que conlleva un accidente y pérdida de tiempo visto para que salga a fumar un cigarro etcétera ¿ya? y el tiempo de vuelta de servicio normalmente estos tiempos de vuelta de servicio en la marcha blanca o la parte en donde hay que hacer el checklist de entrega ¿ya? si no tengo un checklist de entrega ese tiempo de vuelta de servicio se va a hacer más difícil entonces es mejor tener un checklist de entrega en donde nosotros entregamos al equipo y le decimos al operador ya ¿estás conforme? sí firmame acá a ver no primero proveo ya ¿qué va a mandar el equipo? llegamos a las presiones correspondientes si temperatura estamos ok un checklist que me indique de que el operador quedó conforme con la tarea de mantención correctiva me la firma obviamente porque al momento soy una empresa contratista y después todas estas fichitas se las tengo que llevar a mi administrador de contrato porque él después le dice a la mandante esta semana o este mes tuvimos que hacer toda esta actividad y aquí están los respaldos con las firmas de cada uno de los viejitos ¿no? o sea todo eso se hace ¿no? todo eso se hace y se tiene que hacer mire ya ya que ya que nosotros desarrollamos y con esto antes de empezar a hacer los ejercicios que viene a continuación que lo vamos a dejar para el otro para el otro bloque una empresa una empresa no siempre tiene un puro equipo en su proceso productivo digo es más yo creo que ninguna de alguna forma tiene un equipo único en un proceso productivo tiene una serie y de equipo y por lo mismo yo quiero calcular la disponibilidad de esa empresa es más quiero calcular la disponibilidad de ese proceso productivo y le vamos a llamar ¿ya? la disponibilidad del sistema del sistema en serie o en paralelo y yo aquí hablo solamente de dos tipos ¿ya? de sistema en serie y en paralelo profe hay más hay otros más está en fraccionado está en paralelo total paralelo parcial está en stand-by hay varias lógicas que esas lógicas las vamos a ver el próximo semestre pero este semestre vamos a apuntar a dos sistema en serie ¿ya? y los sistemas y los sistemas en serie son estos que tengo lo siguiente tengo acá una materia prima que entra al equipo uno el equipo uno genera cierto proceso mediante cierta energía mediante cierto trabajo y genera un producto prefabricado que se lo entrega al equipo que va a generar otro proceso imagínense una línea para hacer cerveza ¿no? desde que toman la cebada lo llevan o un proceso minero un proceso forestal ¿no? y cada un proceso de manufactura y cada uno de ellos genera ahí repití eso ahora sí y cuando llega al equipo cuatro el equipo cuatro dice ahí está el producto terminado ahí está el producto terminado por ende nosotros nos vamos a encargar de calcular cada disponibilidad que tiene cada equipo ¿cómo? como lo hicimos anteriormente yo puedo calcular la disponibilidad podría estar trabajando con la disponibilidad esperada o la disponibilidad operativa o la disponibilidad real y aquí voy a decir entonces que la disponibilidad del equipo uno es un noventa y tres por ciento ¿ya? la disponibilidad del equipo dos ¿ya? es un noventa y cuatro por ciento la del equipo tres está mucho mejor un noventa y siete por ciento y la disponibilidad del equipo cuatro ¿ya? esa está más baja está en un ochenta y nueve por ciento ¿ya? ahí está bueno ¿qué me dice esta ecuación? me dice mire usted en su sistema en serie usted tiene que usar la multiplicatoria que es muy parecida a la sumatoria pero en vez de sumar en una sumatoria aquí multiplica y me dice que tengo que multiplicar cada elemento y así obtengo mi disponibilidad de mi sistema ¿de qué sistema? de mi sistema en serie por ende aquí yo tendría cero noventa y o sea noventa y tres por ciento o cero coma noventa y tres en su calculadora ahí vea cómo lo va a desarrollar luego multiplicamos el noventa y cuatro por ciento luego multiplico el noventa y siete por ciento y finalmente el ochenta y nueve por ciento si lo llevo a mi calculadora voy a decir más fácil para mí cero noventa y tres multiplicado cero noventa y cuatro multiplicado cero noventa y siete y multiplicado cero ochenta y nueve la disponibilidad de mi proceso de mi proceso productivo ¿de qué? en esta semana porque a lo mejor son valores de las semanales de disponibilidad de la semana o a lo mejor me dicen estos son valores del año bueno hay que acotarlo obviamente hay que decir si esta disponibilidad es semanal mensual anual pero en sí la disponibilidad de este sistema es un setenta y cinco coma cuarenta y seis por ciento o sea prácticamente si estoy haciendo el cálculo anual el el los doce meses que tengo en un año tres meses mi equipo está detenido durante tres meses está detenido por falla y mi sistema está detenido por tres meses ¿ya? o sea al fallar este me detiene todo el proceso estos se tienen que detener esto tengo que detenerlo porque ah ya falló el equipo cuatro apáguenlo otro porque hay que reparar este equipo cuatro ¿ya? me afecta y alguien me podría decir profe entonces mejoremos esto como lo podemos mejorar alguien me puede decir profe yo ya tengo la idea vamos a analizar ¿ya? la compra de un equipo nuevo muy buena idea le voy a decir entonces ahí usted me va a decir que vamos a dejar un equipo en stand-by ¿no? que va a estar ahí en paralelo y vamos a hablar de que si este tiene la capacidad de Q este también tiene la capacidad de Q porque en primera instancia vamos a hablar de un sistema en paralelo total ¿ya? por aquí entra Q aquí Q ¿profe qué es Q? un litro por segundo ¿ya? unidades por hora ¿ya? cinco unidades por hora ¿cuánto genera el equipo uno? cinco unidades por hora el equipo dos cinco unidades por hora el equipo tres cinco unidades por hora profe el equipo dos podría ser ocho unidades por hora sí pero en mi sistema no me permite esa ocho su máximo es cinco porque sí si lo vamos a alimentar con cinco unidades por hora en ningún momento va a excepción de que no sé falle se acumule material no podríamos sí claramente pero el estándar son cinco unidades por hora eso quiero que se entienda por ende vamos a tener este equipo nuevo y le vamos a decir que tiene una disponibilidad que viene de no sé vamos a comprar un equipo usado que viene de otra empresa y en esta empresa que nos vendieron nos dijeron y nos entregaron la información que tiene una disponibilidad de muy bajito un 70% veamos cómo sería este comportamiento voy a borrar acá voy a tomar esto voy a llevar esta disponibilidad para acá y vamos a decir bueno voy a analizar solamente este bloque este bloque y aquí me dice mira para una disponibilidad del sistema en paralelo lo que tiene que hacer usted es uno menos la multiplicatoria de uno menos cada disponibilidad de los equipos que están en este proceso en paralelo y por lo que analizo el último bloque solamente está en paralelo por ende la disponibilidad del bloque bloque 4 voy a llamar bloque 4 que sería este bloque que está al final no es de mi sistema porque mi sistema sigue estando en serie pero para hacerlo en serie necesito encontrar qué ocurre acá en primer lugar entonces aquí yo tendría uno menos abro paréntesis uno menos setenta por ciento multiplicado porque me dice que es la multiplicatoria uno menos ochenta y nueve por ciento calculadora uno menos abro paréntesis uno menos cero punto siete que es el setenta por ciento cierro paréntesis abro paréntesis multiplico y abro paréntesis nuevamente uno menos cero punto ochenta y nueve que es mi ochenta y nueve por ciento y eso me entrega una disponibilidad del noventa y seis coma siete por ciento qué significa esto que ahora mi bloque mi bloque cuatro me está entregando no una disponibilidad del ochenta y nueve sino que del noventa y seis coma siete por ciento o sea que aumentó considerablemente claro que sí por ende aumentaría la disponibilidad de mi sistema veamos la disponibilidad de mi sistema vamos a llamarlo la disponibilidad del sistema prima sería cero punto noventa y tres que es mi disponibilidad del equipo uno multiplicado por cero noventa y cuatro mi disponibilidad del equipo dos cero punto noventa y siete mi disponibilidad del equipo tres y ahora ya no va a ser por cero ochenta y nueve ni tampoco va a ser por cero setenta ¿ya? sino que va a ser por cero punto noventa y seis cierre ¿ya? que es el noventa y seis coma siete por ciento que nos había dado este sistema en paralelo aumenta la confiabilidad la disponibilidad cuando dejo equipo en paralelo claro que sí y morende aumentó en un ochenta y uno coma nueve nueve por ciento ¿ya? aumentó totalmente ¿cuál fue el aumento? más o menos el aumento aumento fue de un seis por ciento un poquito más seis coma cinco por ciento ¿vale la pena? ¿valdrá la pena generar la compra de este equipo? vale la pena analizarlo bien no no a la primera porque si este equipo es muy costoso y el porcentaje de de aumento de disponibilidad no me significa tanto delta económico yo ahí voy a tener que hacer el equilibrio ¿qué me significa aumentar en un por ciento la disponibilidad? ¿ya? ¿y cómo repercute eso en mi proyecto final? entonces eso lo vamos a ver a la vuelta del break de almuerzo ¿ya? porque es fundamental poder tener esa respuesta para decir si vale o no la pena redundar muchas veces algún equipo que uno dice oye este equipo yo no sé por qué no poner un equipo en stand-by a lo mejor no lo han hecho porque hicieron los cálculos asociados y demostraron que no o no lo han hecho por no hacerlo pero ahora tenemos la herramienta más o menos para decir oye es necesario vamos a hacer estos tres ejercicios y en este cuarto ejercicio ya más completo y vamos a poder dar esa respuesta entonces voy a detener la grabación aquí está ya eh antes de comparto antes de empezar a hacer el ejercicio ¿ya? algo que se me quedó en el tintero algo que se me quedó en el tintero cuando estaba explicando el MTBF yo les comentaba que el MTBF nos va a propiciar el cálculo de la confiabilidad y el MTTR de la mantenibilidad 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 ¿no? pero hay un tema no menor que en en la asignatura de ingeniería y confiabilidad nosotros vamos a usar una distribución ¿no? una distribución que se llama la distribución de Wayne ¿con qué fin? con el fin de cerciorarnos un cálculo específico y preciso ¿ya? sobre la confiabilidad porque lo que vamos a hacer en esta asignatura vamos a hablar de que estamos asumiendo de que nuestros equipos están en vida útil y es más estamos asumiendo que su beta es igual a uno no solamente en vida útil sino que además su beta es igual a uno beta es un parámetro de la misma distribución que les comenté anteriormente de Wayne ¿ya? que asocia de que estamos justamente en una distribución de nuestra vida en donde nuestro equipo se encuentra en su vida útil pero eso teóricamente es muy o sea teóricamente se hace el cálculo ¿ya? pero en la realidad difícilmente nos va a dar beta igual a uno ¿ya? entonces asociando a eso en la próxima asignatura ¿ya? de ingeniería de confiabilidad uno vamos a asumir esa realidad ahora ¿ya? vamos a asumir que estamos en una etapa de vida útil ¿ya? todo nuestro equipo todo lo que vamos a hablar nuestro equipo está en vida útil siendo que podría estar en un proceso de rodaje o de desgaste ¿ya? o recuerde que no todos los equipos tienen una distribución de 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 la curva a la bañera algunos tienen una pendiente un poquito más eh pronunciada etcétera ¿ya? pero a partir de eso como lo estamos indicando que vamos a hablar de que estamos con un beta igual a uno o sea eh nuestro equipo está totalmente en vida útil nosotros podemos decir lo siguiente que el MTBF yo lo puedo calcular a partir de nuestra lambda ¿y qué es lambda? ¿ya? lambda es la tasa de falla y ese lambda ustedes lo han visto anteriormente y lo vieron cuando yo le expliqué la curva de la bañera ¿ya? en donde le dije muchachos este es el tiempo y esta es la tasa de falla ¿ya? eso es lambda la tasa de falla que está en mi eje y cuando hablamos de la distribución de vida que tiene nuestro equipo por ende si tengo lambda puedo calcular el MTBF ¿no? profe ¿qué pasa si el beta es igual a 1,8? bueno tengo que utilizar una una distribución y ecuaciones que se que se utilizan mediante el la distribución de Weyer ¿no? hay otras hay otras distribuciones que me permiten utilizarlo sí pero hacemos solamente Weyer mucho más sensato y más fácil trabajar con una distribución solamente ¿no? entonces a partir de eso nosotros tenemos estos siguientes ejercicios que lo vamos a ir desarrollando en un Excel acá usted si quiere abra el Excel ¿ya? eh tome esta este caso ¿ya? y lo lleva al Excel y lo va desarrollando en conjunto conmigo o eh después me dice el profe me podría enviar y yo le subo la el Excel al 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 aula pero igual mi sugerencia es que usted esté trabajando a la par conmigo porque así también se queda ¿ya? con esa información ¿ya? eh y reconoce lo que se está haciendo y en caso de alguna duda me lo indica ¿no? voy a ir a abrir un Excel tengo un Excel acá lo voy a cerrar este para darle un un nombre y grabarlo como la clase del día de hoy vamos a a grabar de inmediato vamos a grabar guardar como escritorio eh clase veintidós del diez del dos mil veintiuno ¿no? eh gestión de activos ahí está entonces en esta primera hoja en esta primera pestaña voy a copiar ¿no? el el caso uno el caso dígame ¿este ejercicio va a entrar en la prueba también? ¿es probable? es probable ya ok o sea ¿este contenido si entra en la prueba? ¿sí o sí? pero asumiendo este mismo tipo de ejercicio quizás no quizás con más cositas después el tercer caso que vamos a ver es un ejercicio de de certamen claramente ¿no? entonces el caso uno dice el proceso de filtrado posee una configuración física que puede ser representada por el siguiente diagrama de bloque lógico el bloque lógico me permite a mí decir si este sistema se encuentra en paralelo se encuentra en serie y qué ventajas tengo ahí de que puedo decir a ver si me falla el filtro falla mi sistema de bombeo totalmente si falla la bomba falla mi sistema de bombeo totalmente si falla la válvula falla mi sistema bombeo no profe porque usted tiene dos entonces ahí tendría que rearmar mi diagrama de bloque lógico y transformar esa válvula en dos válvulas en paralelo profe no no es así son dos filtros bueno armo mi diagrama de bloque lógico donde el filtro tendría filtro A y filtro B obviamente no es el caso ya porque es una línea en serie determine la disponibilidad del sistema entonces que me preguntan acá el AS el AS lo vamos a dejar acá en color verde como la respuesta final que necesitamos dar aquí y que lo entregue en porcentaje la 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 disponibilidad está en porcentaje entonces acá vamos a anotar los datos ¿qué datos tengo? dice después que indicaba determine la disponibilidad del sistema dice si el MTTR de la válvula ah mira me van a dar información de la válvula de la bomba de los filtros entonces para dividir eso voy a poner acá datos de la válvula no va a saltar unos tres espacios no dije tres tres espacios de la bomba dos tres y del filtro filtro entonces lo voy a dejar con negrita ya ahí luego de esto vamos a indicar que nos están entregando la siguiente información nos dicen nos dicen que determina la disponibilidad del sistema si el MTTR MTTR de la válvula entonces anoto acá el MTTR de la válvula es de cinco horas igual cinco y la unidad de hora la dejo afuera en la otra celda ¿no? porque si pongo cinco horas en la misma celda me van a salir errores cuando tenga que hacer estos cálculos entonces tratemos de de que eso no ocurra obviamente ¿no? y como dato lo voy a dejar solamente así ahí está el MTTR después dice de la bomba es de siete horas me está diciendo obviamente el MTTR de la bomba lo copio en vez de cinco siete de aquí y finalmente me dice y del filtro cinco coma cinco el MTTR cinco coma cinco ¿ya? acá tengo yo un error porque mi nuevo PC me permite punto no coma para los decimales ¿no? ahí ve usted el comportamiento eso todos estos equipos están en su etapa de vida recordando lo anterior que había comentado la tasa de falla son las siguientes me están dando los LAM entonces aquí también voy a agregar los LAM voy a insertar un símbolo y pensé que iba a tener Lambda por ahí pero lo busco deberían aparecer donde están las letras griegas por aquí no todavía no por aquí por aquí sí aquí está ahí está Lambda y cerrado esta es la Lambda igual dejo acá y Lambda me dice que tiene una unidad de 1 dividido H entonces mantengo esa unidad y le paso a explicar de inmediato por qué tiene esa unidad esa unidad que me está haciendo referencia Lambda me dice que es una Lambda por ejemplo es igual a un numerito y su unidad es 1 dividido por H en sí ese 1 uno lo asocia a falla a falla por hora y si aquí me dice que mi Lambda es 5 significaría que tengo 5 fallas por hora sería demasiado por ende normalmente van a ser 0 como algo en este primer caso me dice que es 0 0 0 0 0 8 1 dividido por hora 1 dividido hora que en sí insisto sería falla dividido hora pero lo mismo si utilizo falla no tengo como eliminarlo después por ende se trabaja en 1 dividido por hora la tasa de falla pero si alguien me dice profe usted tiene 0 0008 fallas por hora como que no me entrega ninguna información a simple vista que bueno le va a decir usted no hay mucho que obtener de lo que le estoy comentando pero ahora si usted esto lo multiplica por 24 horas que tiene un día y por ejemplo lo multiplica por los 365 días del año y va eliminando por ejemplo ahí acá 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 y tendríamos 0 coma cero 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 ocho ocho ya por veinticuatro y por trescientos sesenta y cinco días ya nos dice que lambda es igual a cero coma siete siete fallas al año ya está indicando que tu equipo este por el que estamos analizando en primera instancia obviamente la válvula ya tiene menos de una falla al año menos de una falla al año ya en cambio la bomba es otro resultado es son tres cero y dieciséis por ejemplo la bomba me dice que tiene uno coma seis fallas fallas al año de ahí más menos uno saca esa ese 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 lambda que es la tasa de falla que es la cantidad de falla en un tiempo determinado y el tiempo determinado uno lo da uno lo da si es que lo lo quiero por día por hora por año si lo quiero demostrar para saber cuántas veces va a fallar mi equipo en el año no lo entregaría de esta manera lo entregamos acá pero si lo voy a utilizar para los cálculos asociados a la confiabilidad utilizo esto va a ir dependiendo pero lo importante que usted entienda más menos a qué hace referencia es el lambda y voy a abrir un poquito esto y voy a copiar este valor acá control c control b control c control b c entonces tengo el lambda tengo el lambda de la válvula anoto el lambda de la válvula que es 0.000088 ese es mi primer lambda me dice que tengo el lambda de la bomba sí 0.00016 tengo el lambda del filtro sí 0.000067 entonces ahí tengo mis tres lambas profe para qué sacó el lambda me va a decir usted bueno como le indiqué antes de empezar a hacer este ejercicio si nosotros sabemos que nuestro equipo está en vida útil nosotros podemos utilizar que la siguiente ecuación que el mtbf va a ser igual a 1 dividido por lambda y ojo como la unidad de 1 es 1 la unidad de lambda es 1 dividido hora al hacer al aplicar esta división la hora me queda acá y por lo mismo el mtbf me da en la unidad de tiempo mtbf y mttr siempre lo van a tener ustedes en unidad de tiempo tanto el mtbf como el mttr siempre en unidades de tiempo eso no se le olvide control c control b pero este es el mtt mtbf mtbf este lo elimino copio este hacia abajo acá acá y acá el mtbf de la válvula ¿cómo la puedo obtener? profe podría decir igual 1 dividido en lambda ahí está me dice que son 11.363 64 horas ese es el tiempo promedio de falla de la válvula como habíamos dicho más de un año sí sí porque justamente nos dio 0,7 falla al año entonces por ende el mtbf nos da más de un año más de un año el equipo no va a fallar y este de acá sería 1 dividido eso 6.250 este sí no me alcanza su historial me indica que no alcanza a durar un año sin fallar tiene una falla por ende si si los planes dicen que hay que hacer un mantenimiento de forma anual yo lo pensaría porque no vamos a alcanzar a llegar con este equipo al año sin que haya fallado por ende ahí usted podría decir profe si lo aplico entonces de forma semestral el plan de mantenimiento que el mismo plan de mantenimiento preventivo que me indica el fabricante es una muy buena solución para que su equipo no tenga falla porque lamentablemente cuando falla falla de forma imprevista y si yo me preparo para la detención del equipo puedo tener resguardado agua o lo que esté bombeando este sistema ya en algún estanque o o desarrollarlo en una parada de planta o desarrollarlo en algún momento que la que la producción sea más baja y no me vaya a fallar cuando la producción sea más alta ahí uno puede tener diferentes estrategias pero por lo menos yo ya tengo esa 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 información para poder llevarla a cabo y por último el MTBF filtro amplio uno dividido lambda déjense pasar a un compañero allá quien también lo dejó ahí catorce mil nuevecientos veinticinco horas ¿no? ese casi dos años sin fallar ¿no? ahora ¿qué me conlleva esto? ¿no? ¿qué me conlleva esto? a mi disponibilidad hacia el futuro ¿no? entonces yo puedo sacar la disponibilidad y le voy a llamar de la siguiente manera control c control v control aquí va a estar la disponibilidad uno aquí va a aumentar control c no control c control v control v y este va a ser entonces el del equipo dos y este el del equipo tres ahora alguien me va a decir profe ¿por qué puse uno? tres porque me va a decir profe yo lo quiero hacer con A de la válvula A de la mumba A de la letra ahí ve usted pero que se entienda que el equipo uno me va a entregar la disponibilidad de la bomba el A dos me va a entregar la disponibilidad disculpa el A uno me va a entregar la disponibilidad de la válvula el A dos me va a entregar la disponibilidad de la bomba y el A tres me va a entregar la disponibilidad del filtro ahí sí y ahora volvemos a recordar lo siguiente ¿cómo calculaba la disponibilidad de un equipo? no de un sistema de un equipo decíamos que era el MTBF el MTBF dividido por el MTBF más el MTTR y aquí en nuestro Excel vamos a utilizar obviamente paréntesis ¿por qué? para no cometer algún error entonces igual selecciono entonces mi MTBF ahí está mi MTBF dividido si no utilizar paréntesis yo volvería a tomar esto y después diría más cinco que es mi MTTR y miren lo que pasaría me da seis si no lleva porcentaje seiscientos por ciento puede ser posible que la disponibilidad de un equipo sea seiscientos por ciento imposible ¿no? no se cometió un error ¿dónde está el error? profe usted no usó paréntesis en el denominador entonces en el denominador me faltó ese paréntesis y ahora sí ahora sí obviamente me da cien porque lo tengo acotados con cero decimales si si aumento los decimales ahí ya me da un valor más sensato entre paréntesis noventa y nueve coma noventa y cinco por ciento tiene una excelente disponibilidad súper buena y ojo que que habría que poner ahora la temática más de aplicación ¿dónde? o sea ¿dónde está este equipo? ¿ah? ¿generará este este equipo una una falla al al cliente? quizás no porque tengo dos sistemas más que me van a estar alimentando en caso de que este sistema de bombeo llegue a fallar pero eso tenemos que tomar la decisión una vez que tengamos estos datos ¿ya? ¿por qué? porque si mi disponibilidad del noventa y mi disponibilidad del sistema del noventa y nueve coma un por ciento es muy buena profe no sé si es tan buena porque esto es de un equipo ah ya tengo que ir analizando cuál es el contexto operacional siguiente mtbf dividido dividido abro paréntesis mi mtbf más mi mtta enter voy a copiar el formato porque uno está con con porcentaje y el otro sin porcentaje así que voy a copiar aquí y la maté todo aquí ponle clic ahí y ahí ahí sí ahí me está dando noventa y nueve coma ocho ocho por ciento de disponibilidad un poquito más baja que el de la válvula ¿no? pero excelente disponibilidad y finalmente insisto cuando digo excelente viendo desde el punto de vista de lo que yo creo que puede ser este caso ¿ya? que no sé pues la disponibilidad de un equipo de de bombeo para una una un un sistema de lubricación de un equipo ¿no? pero a lo mejor insisto alguien me parece y profe yo lo estaba pensando de esta otra manera y esa disponibilidad igual no es no no es la que quisiéramos tenía que tuviese un noventa y nueve coma nueve 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 dos por ciento va a depender ¿no? pero eso no lo puedo declarar ahora porque tengo que ir viendo la realidad de cada uno de de los componentes de los equipos del sistema del proceso en sí ¿no? lo que sí puedo decir acá que el que tiene el mejor comportamiento ¿ya? de disponibilidad es el filtro ¿no? es el filtro el que tiene mejor disponibilidad que todos ¿no? profe ¿qué pasa si yo en algún en algún momento de la vida me me doy cuenta que mis tiempos de de del MTTR de mantención están aumentando y ya no son cinco sino que son veinticinco horas ¿no? baja disminuye la confianza la disponibilidad claramente ¿no? ahora ya que tengo las tres disponibilidades ¿ya? ya que tengo las tres disponibilidades ¿no? eh tres disponibilidades de los tres equipos que están en línea yo puedo calcular la disponibilidad del sistema y recuerden la disponibilidad de un sistema en serie es la multiplicatoria entonces tendría ese valor la disponibilidad de la bomba y la disponibilidad de el filtro la multiplicación de esos tres obviamente me va a dar cien porque tengo que abrir ahí los decimales ahí están la disponibilidad del sistema es un noventa y nueve coma ocho cero siete por ciento y a lo mejor alguien me dice profe ponga una bomba en stand-by ¿no? ponga una bomba en stand-by y así le aumenta casi el noventa y nueve coma nueve y yo te voy a decir ya pero ¿qué ganas con poner otra bomba? ¿ya? eh ganas eh eh ¿qué? ¿qué? y y esto es mi pregunta ¿cómo llevas a tu decisión la parte económica? porque quizás la parte técnica es fácil compramos una bomba la instalamos hacemos el análisis de lo que hay en el mercado vemos el montaje después veamos el valor y no solamente el valor propio de la inversión de la bomba sino que también de la instalación de la mantención de la operación ¿ya? y con eso voy a tener un monto hacia el futuro también tengo que ver cuántos años tengo en este proyecto porque no va a ser lo mismo que me digan no el proyecto le quedan cien días ¿ya? o a que nos digan no el proyecto tiene mil días ¿ya? y no es lo mismo que este sistema me lleve un porcentaje de disponibilidad que equivale equivale a a tres pesos por hora o a treinta pesos por hora extra ¿ya? o o o tres mil pesos por ejemplo yo te podría preguntar ya un porciento de disponibilidad ¿ya? ¿qué representa en dinero? y usted me puede decir profe eso representa eh doscientos pesos hago el cálculo por por todo lo esto este tiempo que vamos a tener este proyecto ¿ya? y nos damos cuenta que lo que va a aumentar a al final va a ser en dos millones de pesos dos millones de pesos te va a decir profe ¿sabe que la pura bomba como inversión me sale dos millones y medio? no es tan lógico eh redundar entonces este equipo no para nada profe ¿sabe que la bomba me sale doscientos mil pesos? ah perfecto ¿y cuántos cuánto tiempo hiciste tu proyecto cien días o diez días va a llegar en un corto plazo ¿ya? hartas lucas un millón un millón ochocientos ¿ya? en 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 diez días pero ahora si lo llevamos a mil días ese millón ochocientos en mil días igual no es tan rentable prefiero tomar esas lucas probablemente y llevarlo en banco ¿ya? y ahí también usted empieza a incorporar lo que vio ahí con sus otros profesores trate de pensar siempre que la asignatura que usted va a estar viendo ahora ¿ya? que son de especialidad búsquenle de alguna manera porque antes tuve otra asignatura como gestión de proyecto introducción a la a la a la a la finanza para que no nos quedemos solamente que eso fue una asignatura que nos va a ser listo ¿ya? sino que haya un un nexo entre ellas entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio ¿ya? que ahora ya viene con un sistema en paralelo yo los fui a buscar espérame estoy en eso thank you mejor ahora tenemos el caso 2 ¿ya? el caso 2 dicen que el diagrama del lógico el diagrama del bloque lógico disculpe es el que se presenta ahí abajo que es el equipo A con el equipo B1 y el equipo B2 ¿ya? y estos dos equipos están en paralelo entre ellos ¿ya? dice el siguiente diagrama del bloque representa la etapa final de un proceso de fabricación ah profe o sea que acá arriba aguas arriba hay más equipos claramente aguas arriba hay más equipos que están en otras configuraciones ¿ya? pero nosotros nos piden analizar esa configuración ¿ya? se requiere determinar la disponibilidad que ofrecen estos tres activos ¿ya? entonces hay que entender que hasta el momento estamos viendo disponibilidad de paralelo total significa que si aquí hay Q este tiene la capacidad de Q y en caso de que falle este este también tiene la capacidad de Q por ejemplo si por acá tienen que generar 200 toneladas por hora este tiene la capacidad de 200 toneladas por hora si este falla bueno funciona esta correa y tiene 200 toneladas por hora puede darse otro otro sistema otro otra nomenclatura de porcentaje claro que sí puede ser que esta tenga 60% y esta solamente un 40% entonces le llama sistema fraccionado que lo vamos a ver entonces en la próxima asignatura vamos a partir por eso para recordar de inmediato esto y hacer hincapié en 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 ese desarrollo solamente por mi comodidad voy a buscar esto control c y lo voy a pegar yo sé que esto no me corre sé que esto tampoco pero no he copierto el formato que me estresa cuando no veo un formato este va a ser nuestro equipo equipo A este va a ser nuestro equipo B 1 B 1 eh no lo dejé con mayúscula este va a ser nuestro equipo B 2 dice se conoce que la disponibilidad del equipo B 2 es de 76% entonces tomo esto y esto no me sirve para nada no me sirve en absoluto ¿por qué? porque ya me entregan la disponibilidad del equipo B 2 entonces lo borro y mejor voy a traer esto para acá y acá en vez de esa ecuación que tenía digo no aquí ya me están diciendo que tengo un 76% ahí está porque aquí me lo indica se conoce que la disponibilidad del equipo B 2 es de un 76% el MTTR del equipo B 1 ah perfecto ahí tengo el equipo B 1 es de 9 horas perfecto con un lambda con una tasa de falla de 0.0085 recuerde en algunos computadores el decimal comienza con la coma en este caso mi computador no es así y y lo odio por eso el MTBF lo voy a cambiar o sea lo voy a calcular de inmediato ¿por qué? porque como estamos claro de que estamos trabajando con equipos que están en su vida útil puedo decir fácilmente que el MTBF va a ser 1 dividido por el lambda y esto lo vimos anteriormente aquí ojo que el lambda ya no es tan alto como en el ejercicio anterior en el ejercicio anterior el más bajo era de 6200 el más bajo habían unos de 14000 este es apenas 100 o sea que el equipo B1 me genera falla constante cada 117 horas como promedio siendo que algunas van a ser de 200 horas pero también tengo fallas de 20 horas ese otro tema no menor confiabilidad 1 vamos a tener que asumir también esa desviación estándar que se dan entre las fallas si yo tengo mi mi desviación estándar más 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 pequeña voy a decir entonces que mi data es más efectiva más precisa y por lo mismo yo también puedo hacer esa simulación y vamos a hacer esa simulación cuando corresponda el próximo semestre y ahí es donde les digo que usamos un software acá mantengo la ecuación para la confiabilidad disculpe para la disponibilidad digo que mi disponibilidad es el MTBF dividido la suma del MTBF más el MTTR en este caso me da un 92% la disponibilidad del equipo B1 y a lo mejor alguien me dijera profe ponga acá disponibilidad bloque B y lo calculamos entonces voy a llamarlo la disponibilidad eh prima de bloque B igual no voy a agrandar esto ahí eh 16 16 18 ahí estoy calculando la disponibilidad del bloque B ¿cuál es el bloque B? este sistema que está acá en paralelo por ende lo calculo como un sistema en paralelo ya que tengo listo ya que tengo listo tanto el bloque disculpe el equipo B1 como el equipo B2 ¿cómo desarrollamos eso? recuerde la ecuación se la voy a escribir por si se le olvidó ¿ah? era la disponibilidad del sistema paralelo era uno menos la multiplicatoria de uno menos la disponibilidad de cada elemento entonces ¿cómo llevo eso acá? digo igual uno menos abro paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo B1 cierro paréntesis multiplico abro paréntesis y uno menos la disponibilidad del segundo equipo que en este caso del B2 si hubiese tenido un B3 un B4 y un B5 mantengo esta misma lógica abro paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo B3 cierro paréntesis multiplico abro paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo B4 y así en sí muchachos lo que estoy haciendo acá es que a este uno de alguna manera le vamos a restar la multiplicación de las indisponibilidades de los equipos porque dése cuenta que aquí uno menos la disponibilidad del equipo 2 lo que estoy obteniendo es la indisponibilidad de ese equipo 2 en este caso estoy calculando la indisponibilidad del equipo B2 porque es uno menos la disponibilidad y cuando tengo uno menos la disponibilidad el resultado es la indisponibilidad si mi equipo tiene una disponibilidad del 80% ¿cuál va a ser su indisponibilidad? un 20% y esa indisponibilidad la multiplo ahí véanlo usted y entiéndalo como se le haga más sencillo no se haga bien en esa parte ahora lo dejamos en porcentaje y le damos los mismos cuatro decimales que hemos estado trabajando mire como cambió como cambió la disponibilidad del bloque B porque si yo lo analizaba solamente con el bloque B2 o sea con el equipo B2 me daba un 76% pero al agregar un equipo B1 en stand-by ahí al lado en caso de que falle uno se activa el otro obviamente que mejora su su performance como sistema me falta la información de los datos del equipo A me dice el equipo A posee un MTTR de 13 hora y un MTBF de 350 no me da el lambda no me da no lo necesito es más profe lo podría calcular si usted dice uno dividido ahora lo contrario el MTBF si de antes usted decía que el MTBF era uno dividido por lambda si yo ahora le pregunto lambda va a ser uno dividido por el MTBF pero es cosa de que si usted lo quiere agregar o no pero en caso de y por último calculo la disponibilidad del sistema pero mi disponibilidad del sistema ya toma mi equipo A y ya toma el bloque B no el equipo B1 ni el equipo B2 sino que el bloque ahora trabaja como bloque es súper importante que tenga esa lógica ahora hablamos del bloque B O B que ese bloque contempla un sistema en paralelo de B1 y B2 de estos dos equipos entonces ahora yo elijo este de acá no elijo ese ni tampoco elijo ese sino que elijo la disponibilidad del bloque B y ahí tengo que la disponibilidad de mi sistema que representaba la etapa final de fabricación de un producto tiene 94,74 no 94,774% de disponibilidad esa es la disponibilidad esperada que tiene este bloque y ahora me voy a ir a buscar el último ejercicio que este ejercicio ya es más a la pregunta que me hacía un compañero delante esta pregunta es más de desertar estos dos ejercicios primero eran para explicar más o menos el contexto y cómo se desarrolla y ahora explicamos esto muchachos tomamos un break de cinco minutos y de ahí nos vamos directamente a desarrollar este ejercicio ya y porque en una hora lo resolvemos este ejercicio lo explicamos bien para no tener que tomar ese descanso en ese instante cuando ya llevemos la mitad del ejercicio y aparte que son cinco minutos entonces voy a detener la grabación ahora sí ahora sí que me voy a poner a grabar ya entonces como les comentaba antes de iniciar la grabación que no había olvidado pueden que falten información para tomar una decisión más fuerte más robusta pero quiero que se quede que esto le va a servir para que conjunto con lo otro que vio en evaluación de proyectos en gestión de proyectos y en introducción a la finanza lleve en caso de que su proyecto de título o en el día a día de su quehacer en su empresa tenga que tomar decisiones utilice este que vamos a ver ahora entonces es el proceso productivo que se presenta en la figura cuando inició el proceso o sea cuando teníamos la disponibilidad del cien por ciento entregabas entregaba utilidades aquí vamos a poner entonces el primer datos datos como es largo el ejercicio voy a ir escribiendo de inmediato los los datos que nos entrega vamos a hacer un poquito más pequeño entonces me dice que las utilidades utilidades eran de como poner signo peso acá de un millón cuatrocientos de un millón cuatrocientos mil pesos diariamente vía esas son las utilidades entonces vía luego del primer mes los equipos entregan disponibilidades que se indican en la figura y se espera que no cambien esta disponibilidad acá está la figura ya entonces aquí también yo podría poner disponibilidades de equipos ¿no? equipo A no lo voy a poner como A solamente porque si no nos podemos confundir con la disponibilidad y este se va a llamar disponibilidad equipo A la disponibilidad del equipo A es de ochenta y ocho punto tres y lo transformo en porcentaje entonces este no ochenta y ocho punto tres decimito más si no voy a tener que cambiarlo a cero entonces cero ocho ocho tres ¿por qué me da un porcento? porque no lo tengo con los decimales por favor ahí no todo está con si mejor así ahí ahora ¿por qué no me lo tengo un porcentaje? ahora sí ahora sí y esto lo baja ahí sí que sí yo voy a dejar estos en en este color lo voy a centrar después me dice el equipo B el equipo B ¿ah? el equipo B tiene voy a ir copiando este formato igual ¿ah? tiene un cincuenta y seis punto siete ese está bastante bajo ese ese equipo ¿ah? esa disponibilidad del equipo equipo C uno igual vamos a tomar todo esto para que me le queden tres equipos más ¿verdad? entonces el equipo C uno es un ocho tres ochenta y tres punto cinco por ciento el equipo C dos ¿ah? tiene un setenta y nueve punto tres por ciento ¿ah? y el equipo B tiene un noventa y seis punto siete por ciento y paso acá nuevamente nuevamente noventa y seis punto siete ahí sí ahí está en porcentaje ¿ya? estas son las disponibilidades de los equipos en la actualidad ¿ah? en la actualidad entonces dice luego del primer mes los equipos se entregan las disponibilidades que se indican en la figura y se espera que no cambien esta disponibilidad el proyecto tiene un horizonte horizonte voy a dejar acá arriba el horizonte ¿no? de quinientos días quinientos eh días ese es el horizonte del proyecto que es lo que queda para cerrar todo y ¿ah? por ende la empresa lo contrata para que evalúe de manera económica la posibilidad de redundar el equipo B ¿ya? esa es la pregunta si es necesario redundar el equipo B en una redundancia total cuando hablamos de una redundancia total es que yo voy a venir con un equipo que tiene la misma capacidad que el equipo B ¿ah? o sea mi equipo que voy a traer me genera la misma capacidad del equipo que yo lo voy a eh redundar o sea si este es Q es un equipo Q también ¿no? para esto el mercado ofrece tres equipos que cumplen con las capacidades mira este cuadrito yo lo voy a copiar acá ¿no? eh para porque va a ser fundamental en nuestro desarrollo ¿no? equipo B uno ¿no? y hacia abajo son tres equipos porque así después me voy a buscar esa celda y no voy a estar a cada rato copiando estos valores ¿no? entonces entonces costo inversión ¿no? dice que es del equipo de la instalación pero eso lo vamos a ver allá ¿no? no es necesario redactarlo en cada uno ¿no? 19 millones y es más después puedo hacer algún cambio aquí para ir verificando cuándo sería una condición de de no cambiar el equipo ¿no? el siguiente equipo que me ofrece el mercado ¿ya? es de 25 millones 700 mil pesos y el siguiente es de 32 millones 400 mil pesos ¿no? disponibilidad también me entrega una disponibilidad ¿ya? el el mismo fabricante ¿no? y ojo que obviamente dentro de de una realidad de tomar la decisión podríamos llevarle ese esa no cumplimiento de disponibilidad frente quizá alguna multa no sé ¿no? la disponibilidad entonces vamos a dejar todo esto en porcentaje el primero sería de 50 el segundo sería de 70 y el tercero sería de 90 costo mantención mantención ya vamos a juntarlo ahí acá tenemos nuevamente estos van a ser formato eso y sería 14.000 aquí no no es menor esto aquí voy a voy a eliminar tantos decimales en esta parte ahí voy a dejarlo aquí igual vamos a eliminar esos decimales sin decimales ¿no? esto lo voy a centrar ya y y acá mantención diaria diaria que creo que igual es importante que no se nos olvide de que esta información que nos están entregando acá en los costos diarios no es un costo que se va a hacer una vez solamente sino que se tiene que hacer todos los días durante estos 500 días que nos toca ¿no? eh utilizar el equipo ¿no? los costos de consumo ¿no? también día día y acá tenemos los 62.000 los 49.000 y los 38.000 ahí está dice determine el equipo que conllevaría más beneficio económico al proyecto y calcule cuál sería la ganancia en caso de elegir redundar el equipo B ¿no? entonces en primera instancia lo que tendríamos que hacer acá ¿no? sería saber cuál es la disponibilidad en la actualidad ¿ya? para saber y conocer mi situación base porque tengo que conocer por último mi situación base cuando se inició el proceso ganábamos como utilidades ¿ya? y esa utilidad yo la voy a usar para invertir ¿ok? como utilidad estaba generando un millón 400 al día yo no sé y no creo lo dudo que esté ganando ese millón 400 ¿no? eso es lo primero que tengo que tener claro que cuánto en lo que estoy generando como utilidades hoy en día ¿ya? y de alguna manera lo que yo voy a invertir ¿ya? lo que voy a invertir va a ser a partir de esas utilidades de alguna manera ¿no? aquí no quise poner ingresos por venta no, sino que trabajemos con con la utilidad y ahí vamos a sacar las ganancias entonces tengo que calcular la disponibilidad del sistema insisto en su en su etapa en su etapa actual ¿ya? ahora ¿qué disponibilidad tengo? ¿ya? entonces como veo acá tengo cuatro bloques diferentes ¿ya? ¿cuáles serían estos cuatro bloques? el bloque A el bloque B el bloque C y el bloque D ¿ya? el bloque C ¿ya? el bloque C tiene dos equipos que están en paralelo total ¿ya? pero pero tengo tengo mi bloque A que está solo mi bloque B el bloque C como indiqué y el bloque B B B B B B entonces yo voy a tomar el bloque A que es el equipo A ahí lo considero como está en serie con el equipo B ¿ya? o con el bloque B ¿ya? yo ahora selecciono entonces esa disponibilidad que es del cincuenta y seis coma siete por ciento multiplico ahora ya esto lo voy a dejar dentro de un paréntesis ¿ya? ¿para qué? para decir que en ese bloque B C disculpen en ese bloque C tengo que hacer un trabajo extra ¿ya? y ese trabajo extra va a estar dentro de ese paréntesis ¿ya? pero también voy a tener que multiplicar el equipo D ¿ya? que está acá ¿ya? entonces tengo que resolver en primer lugar ¿qué pasa con ese paréntesis? ¿ya? que al interior del paréntesis como lo he indicado hay un equipo que está en paralelo ¿no? y por lo mismo ¿ya? ya que está en ese paralelo total nosotros decíamos que la ecuación era uno menos abrimos paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo C1 cerramos ese paréntesis volvió a multiplicar para un nuevo paréntesis uno menos el C2 y cierro ese paréntesis y ahí me queda ojo que ahí se ve que ese paréntesis negro ¿ya? lo cierro acá con ese paréntesis negro el paréntesis rojo está ahí con ese paréntesis rojo ahora sí me había movido me había movido o comité un error de nuevo aquí no comité un error más grande ahora menos hago paréntesis 1 menos aquí eso ahí sí ahí volvió la normalidad apete sin querer una selva afuera me quedo desagradable entonces ahí está la disponibilidad actual ¿ya? la disponibilidad actual que tengo ¿ya? es apenas un 46% ¿ya? eso me está involucrando hoy en día esto lo voy a dejar acá porque vale vale la pena dejarlo siempre ahí marcadito porque es parte fundamental del ejercicio que que en la actualidad actualidad ¿ya? ¿cuáles son mis utilidades? utilidades ¿ya? mi utilidad actual ¿ya? no es el millón cuatrocientos ¿ya? porque ese millón cuatrocientos era siempre y cuando se mantenía esta disponibilidad y ojo muchachos para este ejercicio también estoy dejando afuera alguna otra cosa si esto fuese por ejemplo un proceso productivo yo estoy asumiendo que la tasa de calidad ¿ya? la tasa de calidad es el cien por ciento o sea no tengo productos erróneos ¿ya? estoy asumiendo también que todos estos equipos cuando funcionan funcionan a su cien por ciento de eficiencia o sea si estos equipos tienen que generar doscientos litros por hora están generando los doscientos litros por hora y no doscientos noventa porque si no también traería un desmedro a estos valores ¿ya? ojo ahí como todavía no vemos bien en lo E pero la vez que incluyamos en lo E también sería que tendríamos que analizar cómo impacta el OE el OE el OE eso el OE va a ser para el segundo certamen ¿ya? para este primer certamen vamos a estar enfocados en esto que estamos viendo acá ¿ya? entonces puedo decir entonces que si es que diariamente ganaba un millón cuatrocientos mediante una pequeña regla de tres voy a decir que en la actualidad ¿ya? en la actualidad estoy ganando seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ¿ya? y eso es por día ¿ya? lo voy a dejar en una celita ahí ahí actualidad utilidad el horizonte sigue siendo el de quinientos días ¿ya? ese horizonte no va a variar ¿no? ahora podríamos podríamos decir no sé alguien quisiera saber cuánto estaría ganando en utilidades al fin del proyecto ¿no? utilidades al finalizar el proyecto ¿no? entonces aquí voy a poner acá bajito y esto esto no es parte de lo que nos están preguntando pero igual quiero tener una un valor referencial ¿ya? porque la utilidad al final del proyecto va a ser este valor que estoy ganando en la actualidad ¿ya? debido a esta baja en la indisponibilidad ¿ya? por estos 15 estos 500 días que quedan ¿ya? que igual son varios días y tengo un una utilidad al final de este proyecto de 327 millones 322 mil 389 en caso de que yo no haga nada ¿no? ojo esto es siempre y cuando yo no no desarrolle ningún cambio ¿ya? vale vale destacar que igual tengo que ir generando las mantenciones preventivas a los equipos que están ¿ya? pero esas mantenciones preventivas o correctivas no me van a hacer variar esa disponibilidad eso lo indicaba el enunciado ¿ya? y ahí obviamente usted me puede decir pero eso no está así correcto están así pueden ir variando y de alguna manera pero eso ya está proyectado como el presupuesto yo ya yo ya saqué de mi utilidad ese presupuesto o sea ya se está pagado ya está pagado esa actividad de mantenimiento lo que no está pagado es este nuevo equipo este nuevo equipo que vamos a ver si vale la pena rebundar o no vale la pena poner un equipo en paralelo al equipo B hay que analizarlo y eso es lo que vamos a hacer ¿no? entonces de alguna manera ¿no? uno también podría decir pero en cuanto estamos perdiendo ¿no? entonces lo que estamos dejando de ganar o la o también conocido como la destrucción del negocio ¿no? destrucción del negocio ¿no? destrucción del negocio finalmente es lo que estoy dejando de ganar debido a esta indisponibilidad ¿no? y claramente esta destrucción del negocio dada por la indisponibilidad lo puedo calcular como uno menos la disponibilidad en la actualidad ¿y ahí qué tendría? ¿qué estoy calculando ahí? la indisponibilidad ¿eh? y eso lo multiplico por eh las utilidades cuando mi equipo estaba en buen funcionamiento al cien por ciento y obviamente por los quinientos días entonces lo que estoy dejando de ganar o lo que estoy destruyendo mi negocio son trescientos veinte setenta y dos millones de pesos ¿no? ojo que se parecen pero no es lo mismo uno es trescientos veintisiete y el otro es trescientos setenta y dos como al rebel el dos siete y acá el siete dos pero no son lo mismo uno es lo que entonces vamos a dejar acá esto más verde ¿no? y esto es más es más rojo ¿ya? como para hacer la advertencia a partir de esto yo podría decir mira ¿será sensato invertir en este equipo? ¿no? habría que analizar ¿no? si me voy a venir acá y vamos a tomar vamos a decir de esa desarrollo del ejercicio primero vamos a tomar el equipo B1 ¿ya? y voy a hablar de la disponibilidad de este equipo B1 no, no voy a hablar de la disponibilidad no no le voy a poder a mí yo si sabemos que estamos hablando de de este equipo B1 está más que claro ¿no? y obviamente voy a ir a buscar este valor ¿por qué no puse cincuenta yo? porque la idea es que después hagamos el cambio aquí y me cambie todo por abajo y así me queda automatizado si no voy a tener que estar cada rato cambiando ese después ir al otro al otro no no es la idea si estamos trabajando en un Excel después de ese fin como lo que hacía en resistencia o al no si a mí este ejercicio es con este valor después te cambia y le queda todo ajustado aquí toma mayor fuerza ya ahora tengo que pensar que lo que voy a hacer va a ser un nuevo disponibilidad del sistema pero asumiendo esta nueva disponibilidad del sistema la integración de este equipo B1 voy a integrar el equipo B1 a mi sistema ¿ya? entonces voy a sacar la disponibilidad de mi sistema ¿no? utilizando esto eh déjenme hacer aquí la pantallita que veo para ustedes para tener más espacio para mí ya ahí está ¿cómo es el proceso? bueno viene el equipo A ¿ya? muy bien luego viene el equipo B profe ya no es el equipo B solamente es el bloque B toda la razón toda la razón es el equipo el bloque B por otro lado tengo el bloque C que también es un bloque y por último tengo mi equipo D que C ni lo toco ¿no? no está dentro de nuestro análisis ¿ya? entonces me voy a mi equipo a mi bloque B y mi bloque B ¿ya? de alguna manera usted tiene que asumir que lo que estamos haciendo es esto vamos a tomar esta línea vamos a dejar acá nuestro equipo B1 después B2 B3 ¿ya? porque eso van a hacer nuestro análisis y lo vamos a conectar en caso de que este falle funciona ¿ya? eso es lo que estamos desarrollando en esta etapa entonces tengo mi bloque B en paralelo sería uno menos ahora paréntesis uno menos el equipo B que era el original que se sigue estando ahí por ende sigue siendo parte de este bloque B multiplicado ¿ya? abro paréntesis uno menos el bloque va disculpe el equipo B1 y el equipo B1 es este mismo ¿ya? y ahí cierro porque solamente voy a tener dos equipos en paralelo en el equipo en el bloque B no tengo más me voy al bloque C que era este paréntesis que está acá ¿ya? nuevamente uno menos abro paréntesis uno menos equipo C1 cierro paréntesis multiplico uno menos el C2 cierro paréntesis ¿ya? y ahí de alguna manera lo que hemos hecho hemos integrado ¿ya? a nuestro disponibilidad del sistema este equipo B1 ¿ya? nos dejo un formato ahí ahí y lo centro entonces ¿cuánto cuánto fue lo que gané de disponibilidad? ¿ya? entonces aumento de A ¿cuánto aumentamos nuestra disponibilidad al integrar este nuevo equipo? ¿ya? que finalmente ese valor va a ser el que me va a dar la respuesta si vale la pena o no integrar este B este equipo B1 en nuestro sistema ¿ya? entonces digo ese valor menos ese valor lo dejamos acá ¿qué significa esto? si yo tomara la decisión de incluir ¿ya? de incluir este equipo B1 en nuestro sistema nuestro sistema aumentaría en un 14,6% la disponibilidad ¿ya? y eso si lo asocio directamente a una ganancia ganancia ¿ya? dado esta esta este diseño ¿ya? yo diría entonces que esa los el millón cuatrocientos ¿ya? multiplicado este catorce por ciento ¿ya? me dará esa ganancia diaria esa ganancia diaria entonces aquí puedo poner ganancia y abajo voy a hacer lo mismo y pongo ganancia ganancia pero una va a ser diaria y el otro va a ser en el horizonte del proyecto por ende a esta que está acá que tengo que hacer este cambio aquí y acá que me faltaría me faltaría multiplicarlo o decir llanamente profe mejor hágalo tome ese valor y lo multiplica por los quinientos pero yo no voy a poner quinientos voy a seleccionar aquí tengo los quinientos claramente si llego a implementar el equipo B1 lo que estaría aumentando mi ganancia mi utilidad de alguna manera pero no todavía no utilidades porque todavía tengo que invertir en comprar esto por ende todavía no le llamo utilidades esta ganancia extra sería de 102 millones pero ojo que necesito tengo gastos gastos y en estos gastos están incluidos el valor del equipo el costo de inversión tengo los valores de costo de mantención diaria los costos de consumo diario entonces acá yo voy a seleccionar este 19 voy a sumarle los costos de mantención diaria pero estos costos de mantención diaria son referentes a toda la duración del proyecto o sea acá más los costos de consumo diario o sea también multiplicado por los quinientos y finalmente puedo hablar de una utilidad que estaría en base a la ganancia del horizonte del proyecto menos los gastos que me involucraría en tomar la decisión de comprar este equipo e instalar el equipo B2 por ende ahí está la utilidad que quedaría en nuestro proyecto aquí yo le voy a dar un formato un formato condicional le vamos a decir que me resalte la escala la celda si es menor si es menor a 10 millones de veces 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿por qué hice eso? porque no vaya a ser 10 millones igual es un riesgo a 5 a 500 días porque pueden pasar muchas cosas pero ya si gano más de 10 millones digo no le damos acepto el proyecto entonces imaginémonos que este proyecto no fuera de 500 días sino que fuera de 300 días todavía sigue siendo factible dentro de mi política que yo te profe no eran 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 400 días eran 400 días ya pero usted se equivocó el equipo B1 no sale 19 millones el equipo B1 sale 59 millones ahí me equivoqué ahí ya me da una cifra roja y por ende no asumo no asumo la inversión y la opción de poner este proyecto en funcionamiento por eso muchas veces alguien me puede decir profe sabe que en mi empresa yo no sé por qué no han redundado no han dejado un equipo en stand-by en paralelo al otro pero este equipo siempre falla yo no entiendo por qué no lo han hecho no han hecho esa idea una no lo han hecho porque no han hecho un estudio de lo que van a ganar o lo hicieron y se dieron cuenta que más que ganar iban a perder porque no porque me va a aumentar la disponibilidad va a ser directamente ganancias es más voy a echar para atrás acá aquí esos 45 millones todavía hay que ver otras temáticas que les dije anteriormente una temática de depreciación una temática asociada a la tasa de calidad a la eficiencia yo no puedo decir no voy a ganar directamente 45 pero ya tiene una herramienta para empezar a tomar toda esta información para tomar decisión me falta el otro equipo me falta el otro equipo vamos a control C para mantener el mismo formato control C control B acá acá el equipo 2 acá el equipo 2 tiene una disponibilidad del 70% mira aquí me quedo la grande pero podría hacer dos opciones borrar todo de 0 o llevar este ahí llevar ese ese es mi equipo B sí este morado tuve mis dudas dudé en su momento y creo que no va a ser bueno entonces como dudé profe no se haga problema comience de 0 ya mejor entonces digo tengo mi equipo A luego viene mi bloque B mi bloque B es 1 menos abro paréntesis 1 menos mi equipo B que es mi equipo base cierro paréntesis multiplico abro paréntesis 1 menos el equipo que estoy presentando como proyecto mi B2 cierro multiplico ahora el bloque C 1 1 menos abro paréntesis 1 menos C1 multiplicado 1 menos C2 por el bloque o sea el equipo D ahí en el aumento aquí muchachos tuvo un error y no me lo comentaron miren la 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 diferencia que saqué aquí está mala yo tomé la la disponibilidad del equipo B1 y se la resté a la nueva disponibilidad del sistema y esta claramente tenía que ser esta si yo estoy viendo cómo fue el cambio más que iba a aumentar a 17% o sea la ganancia es mucho mayor ahí había cometido el error de seleccionar la disponibilidad del equipo B1 y por lo mismo acá me estaba apareciendo este error yo no puedo tomar la disponibilidad del equipo B2 porque yo lo que estoy haciendo el análisis es cómo aumenta entre la disponibilidad del sistema actual frente a la disponibilidad del sistema con un equipo nuevo redundando al equipo B no sé si hay se percataron de ese error la idea es que este aumento de la disponibilidad es el aumento considerando la disponibilidad actual de mi equipo frente a lo que yo estoy proyectando ahí sí acá la ganancia estaría asociado a esta eso estaríamos mejor voy a borrar esto acá la ganancia diaria ya sería ese millón cuatrocientos por ese veinticinco por ciento y la ganancia del horizonte sería el valor de la ganancia diaria pero ahora multiplicado por los quinientos días que es el horizonte del proyecto los gastos ya cambian completamente ahora sería esa inversión multiplicado por ese costo de mantención diaria y ese costo de mantención diaria durante todo el proyecto este verde quedó como los costos de consumo diario multiplicado por los quinientos días ahí está en definitiva el equipo B2 me genera más utilidades y me genera menos costos siendo que la inversión era más alta pero donde está la diferencia es que el consumo diario del equipo B1 es mucho más alto que el equipo B2 y por último y por último control C control P acá control C voy a dejar esto aquí voy a dejar esto aquí y voy a dejar esto aquí con el fin de que al final entregue cuál de todo esto tiene mayor ganancia ese que también te podría entregar hasta una escala de colores que le indique el que el que más genera más ganancia son las herramientas que le entrega el ex obviamente aquí no me dice nada todavía porque está errado estos valores partiendo que tengo que elegir acá en primer lugar el equipo B3 que es el último equipo en desarrollo en análisis y voy a buscar entonces la disponibilidad la disponibilidad del equipo B3 quiero un 90% nuevamente tengo todo este enredo entonces otra vez prefiero partido de cero ojo que si usted lo deja bien bien asociado y con y con celda fija no tendría que haber hecho todo lo que estoy haciendo si hubiese partido con celda fija acá usted se hubiese tomado hacia abajo mucho más sencillo pero así voy repitiendo también la ecuación y va quedando cada vez más claro qué es lo que estoy tomando en cada uno de estos elementos entonces recuerde que estoy calculando la disponibilidad del sistema con la con la implementación del equipo B3 que tenemos B3 sería el equipo BA o sea el equipo A donde saqué BA multiplicado ya lo había multiplicado abro paréntesis uno menos abro paréntesis uno menos la disponibilidad del equipo B que era el equipo base multiplicado por uno menos la disponibilidad del equipo que estamos tratando de implementar ahí termino mi bloque B ahora voy por el bloque C uno menos abro paréntesis uno menos uno menos C1 multiplicado uno menos C2 ¿no? por D que es el último equipo que está ahí nuevamente lo que hice delante estaba mal porque yo lo tomaba con la disponibilidad del equipo B y la diferencia que tengo que hacer es ver cuánto aumenta mi disponibilidad cuando tomamos la decisión de implementar el equipo B3 entonces tengo que hacer esta diferencia entre lo que estoy llegando a la disponibilidad ¿no? con esta inversión de poner el equipo B3 frente a lo que tenía antiguamente sin utilizar el B3 ¿no? solo entonces esa diferencia me dice mira si usted si usted deja de andar acá si usted toma la decisión de implementar ¿no? este equipo déjeme raya ¿no? si usted toma la decisión de implementar ¿no? el equipo B3 lo que va a ganar ¿ya? va a ser obviamente este aumento un 32,14% extra ¿no? eso es lo que usted lograría ¿no? entonces ¿vale la pena? no lo sé no lo sé ¿por qué? porque tengo que ver ahora la parte económica si es solamente el análisis de aumento de disponibilidad claro que sí me sirve pero ¿me traerá más 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 utilidades al final de toda la operatoria? tengo que ir haciendo el análisis entonces la ganancia ¿no? la ganancia que nosotros vamos a desarrollar es ese millón cuatrocientos diario ¿ya? multiplicado por ese porcentaje de disponibilidad que aumentó ¿ya? que aumentaría disculpe que aumentaría en caso de que usted tome la determinación de implementar el equipo B3 ¿ah? y eso sería lo que usted ganaría de forma diaria ¿no? y ahora eso multiplicado por el horizonte del proyecto ¿ya? y ahora los gastos ¿cuáles son los gastos? sería ese treinta y dos treinta y dos millones de la inversión esos cinco mil multiplicado por los quinientos días y esos treinta y ocho mil multiplicado por los quinientos días ¿ya? y ahí me dicen todo eso ¿ya? eh generaría utilidades de ciento setenta y un millones sesenta y nueve mil ciento noventa y ocho pesos y ahí ya está ¿ya? vamos a combinar esto combinar esto y combinar esto claramente el equipo P3 ¿ya? es el que obviamente me genera la mayor ganancia ¿ya? como utilidad ¿ya? ahora como les dije como desarrollamos este Excel en caso de que nos desarrollemos algún cambio en alguno de estos por ejemplo ya no es un millón cien sino que un millón o sea ya no es un millón cuatrocientos sino que un millón cien ¿ya? igual se mantienen las ganancias ¿ya? a lo mejor ahora ya no me di cuenta que el P3 tiene las mismas condiciones ya operativas del equipo P2 por ende este cuarenta y nueve ¿ya? y este nueve ahí va variando ya no son quinientos días sino que son cuatrocientos días ¿ya? ya no son los cuatrocientos días sino que son doscientos cincuenta días ¿no? y ahí obviamente todo va a tender a a cambiar ¿ya? en caso de que estos valores sean diferentes ya no tengo ganancias de de los ciento setenta millones para el caso ya con suerte cuarenta millones ¿qué más? déjenme ir hacia atrás para acá ahí ¿no? si si no hacemos si es un proyecto dice no este proyecto son cuatro meses son ciento veinte días nomás ¿ya? ahí van a van a generarse ¿ya? en todo se generan ganancias pero sin olvidarnos de un riesgo ¿ya? este este riesgo de de invertir porque aquí tengo que invertir veintiocho millones ¿ya? y y y lo que voy a estar ganando ¿ya? en 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 los ciento veinte días ¿ya? es un millón ochocientos puede que puede que lo gane pero también existe una un riesgo porque me puedo poner en un escenario pesimista ya me puedo poner en un escenario pesimista y que el equipo de ya no sea el noventa y seis por ciento sino que sea eh noventa y dos por ciento ¿ya? y cambia considerablemente todo ¿ya? entonces ya que estoy hablando de ciento veinte días y estos son es más hasta el equipo B3 le tengo desconfianza quizá en invertir ¿ya? prefiero mantenerme como estaba y ganar lo que tengo ahí porque no vaya a ser que desarrolle una mala inversión desarrolle una mala propuesta ¿ya? y y sea peor ¿eh? entonces hay que hay que considerar todo estas variables ahora si me dicen de quinientos estoy ganando ciento setenta y un millones de pesos no hay donde perderse me pude haber equivocado con todo lo no sé con el precio de del petróleo ¿ya? esas variables pequeñas que podrían generar un cambio pero eh estoy ganando ciento setenta millones a lo mejor me equivoco y se crean ciento cincuenta pero ya tengo obviamente un un alto grado ¿ya? de de obtención de de resultados positivos entonces e insisto esta es una herramienta ¿ya? quien va a permitir eh tomar esas decisiones pero no es la única no es la única que ustedes van a tener que hacer su 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 cálculo ¿ya? aquí eh va a tener que hacer probablemente un flujo de caja acompañado de todo esto para decir no sé de la depreciación a lo mejor ya no estoy hablando de un proyecto tan corto sino que proyecto a diez años ¿ya? en donde este equipo que voy a comprar tiene una vida útil de cinco años por ende al quinto año voy a tener que reinvertir ¿ya? pueden hacer usted un un flujo de caja para calcular el BAN o el BAC ¿ya? así saber cuándo se recupera la inversión pero integrar esto en esos flujos de caja ¿no? a ver entonces como 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 certamen yo creo que va a ir eh por ese estilo eh un un certamen es más si yo había propuesto un control pero no lo voy a desarrollar como control ¿ya? pero si en en la en las PPT que les subí ¿ya? si ustedes se van al final ¿ya? si ustedes se van al final hay un ejercicio ¿ya? este ejercicio ustedes también lo pueden desarrollar si lo desarrollan de forma eh en primer lugar individual y después puede conversar con sus compañeros cuánto les dio el resultado ¿ya? es que van desarrollando un buen proceso ¿ya? aquí les dejo cómo es el proceso productivo eh les dejo lo que es el equipo B y D porque estos dos equipos los tienen que redundar y es más de lo mismo ¿ya? solamente que tienen que hacer una serie de combinaciones de combinaciones porque eh es probable que a mí me sirva el equipo B1 con el equipo D3 esa combinación es la más efectiva ¿ya? eh o puede ser que me sirva solamente el equipo eh D2 porque todos los otros me quedan como negativos ¿ya? pero eso eso díganme ustedes ¿ya? eh como les digo se los dejo acá no va a ser un control pero los invito a que lo desarrollen de manera individual en primera instancia ¿ya? y después puedan ustedes comparar con sus compañeros y si alguien ya se ovó sabe que no 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 logro no logro hacer nada pregúntale a sus compañeros ¿ya? eh ojo que es muy diferente no es tan diferente como el proceso pero aquí hay un hay algo que pone atención que aquí me dicen que el aumento en un por ciento de disponibilidad me lleva tanto dinero extra ¿ya? en utilidad aquí estamos asumiendo que cada porcentaje cada punto porcentual me genera un aumento en dinero de X pesos en este caso de 16.900 pesos ¿ya? diario por ende si yo aumento el 3% más eh tengo que multiplicar esos 16.900 por ese 3% y además por el horizonte del proyecto ¿ya? entonces eso sería como a grandes rasgos el 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 material para para el certamen ¿ya? eh el el certamen lo desarrollaríamos la próxima semana eh entraría va a haber una una primera etapa ¿ya? que va a ser una etapa de una prueba individual ¿ya? que va a tener su horario dentro de la 12 y media a las 12 y media por ejemplo y después una etapa de trabajo grupal ¿ya? y ahí van a poder desarrollar una serie de ejercicios que sospecho que van a ser como dos o tres grandes ejercicios ¿ya? parecido a lo que vimos el día de hoy claramente ¿ya? así que muchachos le espero que puedan ni